Hablando de reacción doble, segunda entrega de tres que habrá esta semana de programa de Amstrad CPC Pero con la intervención, con la colaboración, con la ayuda y con la sabiduría de Chema Así que vámonos al lío, que hoy tengo programa doble y la introducción pues pa' qué Chema, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenido y gracias, ¿no? Otra vez aquí con el Astra es lo mejor, ¿no? Pues yo casi que me he caído de la cama y estoy otra vez aquí grabando, tío No, no, ni grabando en directo En directo peor aún, ahí con la ovena, Puerto Sueño, con los bostezos, uu, qué ruina, uu, qué ruina Es verdad, ¿eh? Te levantas, te acuestas, después el programa de Juanje te levanta y está otra vez en el programa de Juanje Esto no puede ser, tío, esto no puede ser O puede ser, me voy a buscar la ruina esta semana, ¿eh? Bueno, saludamos a los pocos, ¿no? Porque esta no es hora de Juanje, pero bueno, tampoco hay que acostumbrarlo Pues ya saben que en mi hora son las 10 Saludamos a Capitán King, saludamos a Scatman, Scatman la pole Tenemos también para ella ZX Sir Fred, Capitán o mi Capitán Tenemos para ella Respelli y su muñeco, Fugace y Twitch acaba de entrar Y Volcano Bites, que vendrá después a las 10, ¿vale? Para hablar de The Curse of Trasmus Bueno, Chema, ayer... Ah, bueno, antes de empezar Queremos decir que en el 2014, que es el año que vamos a ver hoy con Chema Hay un juego que va a salir hoy del profe, del profesor Retro Man, de Fran Gallego Que se llama Save the Humor Pero vamos a intentar aguantarlo, porque ha dicho que lo mismo le daba tiempo de venir Y lo ponemos fino, ¿eh? Le enseñamos el juego, le damos un poquito de cera ahí, ¿no? Como él decía en redes sociales Y lo vemos con él, para que nos cuente, pues, cómo surge la idea Y quién mejor que el autor de un juego para verlo Así que lo vamos a aguantar un poquito, a ver si finalmente viene el profe Pero cuéntame, Chema, que vamos a ver en este 2014 Aunque algo me adelantaste ayer Yo sé por lo que sería guay que vinieran todos los alumnos de Fran Y que ahora pudieran vengarse y decir Oye, tú no decías que esto había... Tú no decías, Fran, no, es que era para una... Para una vivillán, que son 48 horas... No, no, pero tú no decías, tú no decías Eso hubiera molado Hubiera molado muchísimo Hoy, pues, nada, un variaillo, igual que ayer Porque obviamente estamos en el año 2014 Hay algunas cositas para ver, vamos a ver, por supuesto Lo mejorcito que haya salido de la CPC RetroDep Que ya en segunda temporada Ya con un poquito más de subida de calidad Vamos a ver alguna cosilla curiosa Alguna aventura conversacionada de por ahí Algunas simulaciones de Spectrum para estos CPC Alguna conversión de recreativa antigua Algún portaco de juego de móvil a CPC Un variadillo Y luego cerraremos con una sorpresa Vamos a cerrar como normalmente no cerramos Que vamos a cerrar con una cosa que no va a ser un juego Muy bien Ya lo veremos después Saludamos a Paleto y a RetroAbuelos Que a ver que se cuece por aquí Pues Antra, se cuece Antra Bueno, hablando de juegos de móviles portados aquí Al Antra Me decías que si conocía 2048 En perfecto francés La versión que vamos a ver Mi respuesta ha sido No, no es que yo no tuviera Nokia No es que yo no jugara a juegos de móviles Simplemente que yo Más allá de Como te he dicho antes de empezar De la serpiente Nokia Yo en mi vida Me había dado por jugar a juegos de móviles Y mira que gente Que conocemos como Batman Group Incluso hizo sus pinitos En dispositivos de estas características Pero no era mi No era No usaba yo teléfono para eso Era un Simber Y no lo usaba para jugar Así que 2048 Un puzzle que según tú me cuentas Estaba en móviles Y que causó al parecer furor ¿No? Sí, este Tuve una temporada Pues aquí alrededor de 2014 Que tenía todo el mundo enganchado Porque es una mecánica Que una vez que la entiende Es relativamente sencilla de hacer Mira, tú acabas de empezar Yo sé que yo veo con retraso Porque yo nací con retraso Me moriré con retraso Entonces tú acabas de empezar Y tienes una ficha que pone dos ¿No? Ajá Entonces, cuando tú mueves Ahora no le doy a ninguna tecla Pero cuando tú le das en una dirección Esa ficha irá Todo lo que pueda moverse En esa dirección Y aparecerá una segunda ficha Con un número En teoría No sé si aparecerá Un 2 O si era aleatorio Entre 2, 4, 8 Son lo que son los múltiplos ¿No? Vale, y ahora entonces Por ejemplo Que lo doy para arriba O para la derecha A donde tú quieras O para abajo Venga, le doy para arriba Y ahí tengo un 2 Y otro 2 Vale, entonces Tú ahora tienes dos fichas ¿Vale? Ahora mismo no están en la misma No están en el mismo No están en la misma fila Por lo tanto No las puedes combinar Entonces Lo normal es que tú ahora Le dieras a la derecha Para que la ficha del 2 Se ponga debajo de la otra Y te aparecerá una tercera ficha Efectivamente Y también la puedo poner a la derecha Vale, no Ahora Bueno, tú puedes hacer lo que quieras Pero en teoría Si tú ahora le dieras hacia arriba Ajá Las fichas que están en la derecha Se van a combinar En una sola ficha Que será un 4 Y la ficha del 2 Se subirá hacia arriba Ahí está Ahora tengo dos fichas de 2 Y una de 4 Tal como tú me has dicho Y por supuesto sale una ficha nueva Entonces Ya vas viendo por dónde van los tiros ¿No? En cada Cada vez que le das un movimiento Te aparece una ficha nueva En un sitio aleatorio Cada vez vas teniendo más fichas Aunque Haciendo combinaciones de fichas Puedes hacer que desaparezcan Que lo que pasa Es que tú no puedes unir un 2 con un 4 Pero si puedes unir un 4 con un 4 Si tú ahora por ejemplo Le das arriba Ahora tienes 2 4 Si le das al lado Haces un 8 Entonces tienes que ir moviendo la ficha De tal manera De que tú siempre puedas ir combinando Pero teniendo cuidado De que no acabes con fichas Que no se puedan combinar Haciéndote la puñeta Y el objetivo del juego Es llegar a 2048 Que es la puntuación máxima Que tú puedes lograr en esto Ahora Yo te sé que veo retraso Porque si le das para arriba Tiene 4 y 4 8 Y luego 8 y 8 y 16 Bueno Ahora la has dado para el lado En el esto Ya se está complicando esto un poco Estás viendo más o menos Cómo va la mecánica ¿No? Si así No me entero Chema ¿Para qué te voy a engañar? No me acabo de enterar Me he enterado al principio Pero ahora que hay tantas fichas Ya Claro Es que tienes que ir Tienes que ir viendo un poco El Ahora por ejemplo He conseguido un 16 Pero tú me dices que el 16 No me sirve para nada Ahora mismo no Pero cuando consigas otro 16 Puedes unirlo y hace un 32 Es cuestión de ir moviendo Hasta que va Ya te digo Lo único que puedes hacer Es sumar las fichas Que tienen el mismo número Vale Ya tengo el 16 Ya tengo el 32 Vamos Pues ahí Poquito a poquito Poquito a poquito Hasta el 2048 ¿Hasta el 2048? ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! Si siempre pregunte ¿Cuál es la ficha que se mueve? Se mueven todas Cuando tú le das en una dirección Todas las fichas se mueven Todo lo que puedan En esa dirección Ya tengo dos de 16 Ahora tengo una de 8 Y 8 Y 16 Abajo tengo una de 16 Pero no sé si voy a poder Ahora 32 y 32 Ahora aquí no puedo Porque tengo 4 y 4 Son 8 y 16 Ya voy por 64 Ahí está 64, 16 Esto obviamente Lo más normal Yo nunca he logrado Un 2048 Yo lo máximo que llega A 2024 Un juego que es complicado Porque tarde o temprano Se te llena Como te daban No se te llena Se te llena la pantalla Y a Dios muy buena Entonces tienes que ir jugando Con el tema Para que siempre puedas Hacer movimiento Pero es puñeterillo Pero este es típico Que es una cosa Tan simple Que una vez que le pillas El truco es adictivo Estás torrado Dale que te pego Dale que te pego Dale que te pego Y ya te digo En móviles Esto en esta época En 2014 Esto era lo que lo estaba petando Lo mismo que lo petó El cantica Lo mismo que lo petó Apalabrao Lo mismo que lo petó El flapiver Este era de los que lo estaba petando En esta época Ya, ya no Cada vez tengo menos sitio Para hacer zoom Aunque tengo dos de 64 Ahora tengo la de 128 128 Y donde tenía que meter La de 32 ahí Pero esto como dice Repelgo Esto es para intelectuales Chema Ya, muerto Ya se me llena la pantalla de ficha Bueno pues ya te digo Es cuestión de Esto una vez que le pillas El truquillo Ya te digo Es de estos adictivos Bueno Estás para otro mundo Que le guste más Que le guste menos Bueno pues dejamos un poquito La música para las que el curso Los muchachos Tal que así Y esa musiquita Que nos iba a acompañar Durante toda la partida ¿Verdad Chema? Toda la partida Efectivo y wonder Bueno con la música Nos está mal Un poquito de Mocene ¿No? Sí, anda Esto me deja un poco roto Porque no me lo esperaba Pero este se presentó A la CPC Retrode ¿Cuándo se presentó este chacho? En el 2014 Quedó quinto Dicen CPC CPC Power Yo sabía que se había presentado Un 2048 La CPC Retrode Pero yo pensaba Que había sido en el 2015 Bueno, bueno Ahí lo dejamos en stand-by Para investigarlo Vámonos con A Chance in Hell Chema Como dirían los muchachos Por orden alfabético Una oportunidad en el infierno Pues a ver Aquí estamos Ante un juego De Free Cape Que apareció Originalmente En Comodores 64 En el año 90 Y Miguel Sky Es una persona De Bueno Gente le conocerá De ese PSOV Es una persona Que aparte de dominar Bien el BASIC Y de ser un experto En aventuras conversacionales Le gusta mucho El tema De trastear Con herramientas Le gusta mucho El tema De ir trasteando De ir mirando Y He dicho Que la original Del 1990 Perdón Es de los años 90 No sé exactamente No pone el año exacto De que salió Original De Comodores 64 Entonces Miguel Que le gusta Trastear Con herramientas De creación de juego Que también Ha trasteado Con AGD Aunque no ha llegado Publica nada Y tal Pues en esta época Estaba experimentando Con el 3D Construction Kit Y pensó Que la mejor manera De aprender A dominar La herramienta Sería Para no tener Que perder tiempo En diseñar Nada de cero Sería aportar Un juego Que ya existiera Entonces este año Vamos a ver dos Uno es Este A Chancing Hell Y el otro Pues ya lo veremos Un poquito más adelante Decía Paleto Que estaría muy bueno Como juego de móviles Ya ha explicado Chema Que el juego procede De hecho De la industria De los teléfonos móviles Le gustaba la música Comenta Capitán King Que estaban Usando alguna librería Saludamos a Juan Aroto Saludamos a Nick Rhodes Que nos da La buena noche Muy buena noche chicos Y Reprebo Comenta que alucinaba Con estos juegos FreeScape Estos juegos FreeScape Que por lo que yo estoy Ahora un poquito viendo Chema Se mueven un poquito Peor que en Spectrum En Spectrum Si juegas Al Total Eclipse Al Castle Master O alguno de estos Va un poquito mejor Las cosas como son La memoria del CPC Más grande Que la de Spectrum Mueve más Sobre todo si está Aunque esté en modo uno Pero vaya Que si está en modo cero Esto el Profe Estará ahí Yo creo recordar Que se tragaba 16K de vídeo Entonces claro Es más durillo De Bobet Pero vaya Que dentro de lo que cabe Al menos Se medio mueve Que no es Tampoco que vaya Frame a frame Hombre No es que vaya Frame a frame Pero desplazarse Por aquí Es complicado A ver A ver Los de Fresque Es lo que tiene Bueno pues Si tienes que decir Algo más de este Y si no Pues no No vamos a poder Ahora mismo Hacer más nada Porque Ni tengo a mano Los controles Vale Ni tampoco Sé exactamente La misión Estamos viendo Ahí que puedo mirar Hacia arriba Puedo mirar Hacia abajo Pero poco más Yo no le he dedicado Tampoco mucho tiempo Porque a mí Los juegos de Fresque Tampoco Hombre A mí me gusta Como dice Res Perú A mí sí me gusta Pero Pero que tampoco No sé Que tampoco Este le pillo Le pillo nada Aquí por ejemplo Si me voy para aquí Un poquito Tengo como una especie De precipicio No sé qué pasará Si me arrojo No pasa nada Porque me quedo Como se suele decir Pegado Si le doy el disparo Pues puedo mover El punto El cursor Que supongo Que será útil Para disparar O para interactuar Con objetos Pero Y efectivamente Como dice Hay paleto Esto en un Z de aquí Espectrum Se movía Se movía mucho mejor Así que bueno Fíjate tú Chema Esto es una pregunta Lo que tenemos aquí abajo Que pone 3D CK Lo de 3D Construction Kit ¿Era algo Que te ponía Al programa? Creo que no O es que simplemente Lo han puesto El autor ahí En lo de 3D CK Por ponerlo Yo no sé Si es que te venía Por defecto Y tú lo tenías Que quitar Pero vaya Que juego De 3D Construction Que hemos visto Que no llevaba eso Por eso te digo Que había muchísimo Bueno Vamos a seguir El orden alfabético Si te parece Y ahora Nos vamos ya A dejar De los puzzles Del FreeScape Para irnos A una conversión Arcade Que apareció En el año 2014 Cuando hablamos De una máquina Chema Del año De la De la Vuelo Pachi Del 81 Para el más concreto El Altair de Cidelsa Así es De las primeras Recreativas Hechas en España Pues esto tiene Una historia Curiosa En el año 2014 O 2013 Se convoca Un concurso De recreativas En tu espectro Que básicamente Pues Como su nombre Indica Era de convertir Juegos de recreativa Para espectro Y el El que ha hecho Este juego Que no Nunca le he visto El nombre Sé que estaba Como inmensa Bola de manteca El nombre Del autor Que básicamente Era como decíamos De cachos De cachos De bm Inmensa Bola De manteca Pues presentó Este Altair Para zx Petrum Y ya que estaba Metió un faena Por lo portó También al cpc Y ahí lo tenemos Para disfrute Del personal Con el óptico Resultado Bueno pues vamos a darle Un vistazo Porque creo de hecho Que estamos ante Ante qa o p De hecho creo Bueno no Creo que Puedo Que puedo Redefinir qa o p Disparo Y parar Ahora Ahora haré un cortecito De esto que tú has dicho qa o p Haré un cortecito Y lo iré poniendo Cada vez que Ahora tengo que Baja el emulador Si no Chema no me va a oír Ya estaba empezando A petar de a Desde luego Y nada Pues la recreativa La verdad que El resultado Es bastante guay A mi este Este me gustó Cuando lo vi La verdad A mi lo que no me gusta Este juego Es cuando bajamos Que disparamos Para abajo Que según que enemigos Tiene su utilidad Pero Por lo demás Y aparte Hay momentos En los que Mi nave Recibe impacto Y se queda como Ahí me choca Y he muerto Pero muchas veces Mi nave Se queda como A la mitad Chema Ya Porque así es Como tú Estabas recibiendo En el original También Yo no recuerdo La vista En el recreativo Que no soy tan chico Pero creo recordar Que en el original Era así Yo no lo recuerdo Así Y yo lo he jugado Hasta en el original Y aparte Cuando salió la versión Lo comenté Y lo comentamos Lo mismo lo comentamos Ahí uno Induyó Que el último enemigo Cuando palmaba El efecto que hacía En pantalla No es el mismo Que se Que se realiza Ni aquí Ni en la Ni en la versión Que se de un peor de mame Cuidado No estará confundiendo El altai con el destroyer No No señor Seguro Vale vale Puede ser Yo posiblemente Si lo confundiría Bueno Tenemos ahí A José Manuel Que está flipando Pues si hombre Si el altai De la recreativa Tal cual lo estás diciendo Tú ahí Si señor Pero claro Una recreativa Que habremos vivido Los más Diez uno Diez uno De la época Vamos Porque aparte Ten en cuenta Que esta recreativa Cuando Yo estaba bien Vale No había ni recreativo Todavía Ahora si que está Petardeando el audio Pero a gusto Bueno Déjame que yo termine Y ahora Lo que está diciendo Es que esto Independientemente Que fuera Ya no te preocupes Independientemente Que fuera español O no Independientemente Que fuera español O no Fue sustituido Muy rápidamente Por otras Por otras máquinas Vale Entonces pues Ahora si Te decía Que esto En los bares Vale Duró muy poco Duró muy poco Por Sky Deja de dar por saco Hombre Esto duró muy poco En los bares Porque inmediatamente En el 81 Venían máquinas Nuevas Cada dos por tres Entonces Esta máquina Fue superada Rápidamente Por otras máquinas De Superiores Vale Yo que sé Llámale Por position O llámale El scramble Aunque el scramble Puede que sea igual Hasta más antiguo Que esto El scramble De Konami El mismo Fenix Cuando empezaron a salir Las copias piratonas De Recreativo Franco Y todo esto Pues todo eso Fue desapareciendo Y entonces Empezaron a llegar Máquinas En el 82 En el 83 Bastante mejor En lo que se refiere Al apartado gráfico Y sonora Aunque ya te digo Yo a ti Que estas máquinas Tenerlas Tenerlas En un bar Era sinónimo De que El niño Que fuera al bares Mientras que estaban Comiendo los padres Cuando llegaba la hora El bermú El niño Ya sabía tú Dónde estaba Estuvia en una banqueta Cuando estoy pidiendo Leir a los padres Porque esto era Vamos Estamos hablando del 81 Yo esto lo habré jugado Yo estaría en EGB Vamos Yo estaría Yo igual no había eso Ni la comunión Era un simper Que estaba por el tordía En el barrio Dando puertas Pero ya ves Si es de los 81 Imagínate Yo en el 82 Tenía dos añitos Así que No te digo No te lo digo Te iba a decir Que estaba haciendo Una búsqueda rapidita Y el autor Es Jorge Giner Que curiosamente Ha sido una persona Bueno Una persona Que trabaja Profesionalmente De informático Y que incluso Ha estado Tres años Currando en Gameloft La compañía Esta de De móviles De móviles Gameloft Así que Y de hecho Cuando hizo el Altair Estaba currando En esa compañía Así que Efectivamente Una persona Que en su tiempo libre No tenía bastante Contrabaja Haciendo jueguecitos De móviles Como no saca Gameloft Cosas también No tío Que me quedaba uno Para que viera ahí La siguiente Porra Me ha echado una más Y ya está Después me pico Se me dura el directo Tres días Bueno Ya no sería Nada de extraña No pero me ha echado Una más Porque me quedaba Un muñeco Para salir La siguiente oleada Y tampoco Recuerdo yo esto Pero bueno Yo ya te digo Que era muy chico Y probablemente Mis recuerdos Tampoco sean La gran maravilla Después por ejemplo También llegaron Juegos como el moncresta Yo que sé Juegos de nave Llegaron Al principio A los bares Uno detrás de otro Pero Pero este si me acuerdo Yo que Haberlo jugado Este y el otro Los dos El de El de El de Con el Con el Con el Con la Con la Con la Con la Con la Y esa es la Discusión Que teníamos Algo y yo El tema De lo de la Cara verde Sobre todo cuando Palma O tú lo matas Cuando tú lo matas Se enteraba Yo no sé Cómo estaba Aquello Optimizado O programado Cuando tú matabas Al cabezón A la cabeza verde Con el de esto En la frente Eso se enteraban Hasta en tu casa De cómo sonaba aquello Y unos efectos De epilepsia Que eran brutales Y esos efectos De epilepsia Un día Chaigo y yo Además Creo que fue Un directo Con Speedy Lo comentábamos Digo Yo no recuerdo Que cuando tú Lo matabas Terminara así O sea Si Efectivamente Terminaba así Pero que no fuera Que el efecto Que le dieron En la ronda Mame No era Para nada El de El que Fíjate tú Que ya no es una persona sola Que somos dos Las que tenemos El mismo El mismo recuerdo Y es curioso Pero vamos Que también se te ponen Los vellos de punta De decir coño Digo ahora Digo con toda la cosa Que ellos jugan Mame Con toda la cosa Que se ha de enfarta Y yo de esta No me acordaba Porque claro Un recuerdo Como aquel que dice De los primeros Que tienes como niño Entonces es muy difícil Que tú cuando tienes 25, 26 años Empiezas y dices Pues nada Pues te vas El Green Bear Te vas al Comando ¿Sabes? Cuando salen Las cosas Están de mames Pero lo que serían Los juegos Muy muy antiguos En Pac-Man Pero este tipo de cosas Eso estaba ya En el recuerdo Tío Eso ya no Ni zorra idea Tío Y es muy importante Que poca broma Que estábamos ahí Prácticamente No puntero Puntero Pero vaya Ahí dando Dando la talla A nivel internacional Comenta Silfred Que como dato curioso Si alguien se acuerda Del único juego De Spectrum Que escribía texto En el borde Yo no me acuerdo Pero había bastantes trucos Para usar el borde No solo ya más allá De los colores Que cambiaran Entre pantalla y pantalla Sino incluso Para hacer efecto Pero no recuerdo No recuerdo No recuerdo eso Bueno Hablando de Spectrum Vamos a poner primero De los dos ports Que vamos a ver De Spectrum No hay Chema Bueno Vamos a un lío Que ahora me tiene Me tiene que recordar Las teclas Porque no Porque no soy yo Muy en la onda De las teclas Que tú me has dicho antes Vámonos con un port El que vimos ayer ¿Cuál fue? Chema Que ya ni me acuerdo Con la cabeza que tengo Espérate Es que yo no me acuerdo Tampoco El Mafiax Ayer vimos el Mafiax Correcto Correcto El Mafiax Hoy vamos a ver dos El primero es el Ant Attack El juego de las hormigas Que cuéntame la historia Chema Porque ya creo que Es del mismo autor Del que hablabas ayer Exactamente Del mismo autor Del de ayer El 40 Crisis este Que no En los cinco minutos Que le he dedicado No he encontrado Quien es normal Que no lo cueste Y posiblemente De este juego Entiendo que vas a poder Tú hablarme más De lo que te puedo hablar yo Porque obviamente Al no haber estado en CPC Yo no Yo no lo he disfrutado En la época Y cuando esto salió En el 2014 Tampoco me llamó Tanto la atención Por al decir Bueno Viene un juego Del Spectrum De la calculadora Preña Pues Tampoco le haya prestado Yo mucha atención Así que te conté Digo que Bueno Que es un juego Isométrico Que es bastante querido Entre la gente De Spectrum Y que Bueno Ahora te busco Las teclas Para que veas Tú más o menos No como era el movimiento Como era el movimiento Pero que posiblemente De este Podrás hablar Bueno Es un juego Isométrico De Sandy Y que creo Que fue Lo primero Isométrico Que se vio En un ZX Spectrum Usando esos gráficos Isométrico Sólidos O de relleno Y la verdad Es que tenía Varias Varias características Que lo hacían Bastante especial La primera La perspectiva Vale La primera La perspectiva Y la segunda Que una vez Que entramos Dentro del juego Que lo vais a ver Ahora Incluso teníamos Un botón Para cambiar De Para cambiar Por decir así La cámara De donde veíamos A nuestro personaje Al más puro estilo Que te digo yo Al más puro estilo El ciclón Al ciclón Por ejemplo El ciclón Tiene vista norte Y vista sur El ciclón De vórtex Aquí tengo La tecla Disparar Esta es la Deserta Esta será La de avanzar Y esta La de avanzar La de avanzar La V La DM Gira En el sentido Contrario De la cuja Reloj La coma Es la de girar En el sentido De la cuja De reloj La ola P El espacio Y el intro Para cambiar Los cuatro ángulos La C Es el salto Y luego Las granadas Son SDFG Bueno Ahí tenéis Que es exactamente Lo mismo Que teníamos En la versión De ZX Spectrum Podemos girar Pero el control Aquí se me hace muy raro Pero bueno Aquí O sea Pégale cuatro chicle A las gomas A las teclas Del teclado Ya te va a hacer La idea Que estaba Cuanto en un goma Ahí Esto para tirar Me quedan todavía Me quedan todavía Toma bomba Ahora puedo tirar Una bomba Tengo que saltar aquí Ahí Pero claro Es que tengo Que no encuentro La tecla para tirar Ayman comió Ayman comió Son unas teclas De muerte Vamos Las teclas De la granada Son SDFG Ahí tenéis El cambio De orientación Y nuestra tarea Es Por cierto Otra de las Otra de las cosas Que tenía Interesante Este juego Era que en el menú Podíamos escoger Manejar un chico O una chica Vale Cuando llegábamos A encontrar A una señora O un señor En su caso Vale Ahí tenéis la energía A ver si me poso Y aquí Y me escapo Un poquito Cuando rescatabas A una sim Es que las teclas Son completamente Distintas Che Matiz Un dolor Guay Ah ya me imagino Que serán diferentes Además Estos Rollo estilo Tanque A mí me dejan Medio subnorma También Hormigas cicladas Dice Pues eso Teníamos que rescatar Chicos o las chicas Según nosotros Eligiéramos Pero el hecho De poder elegir Te daba bastante vidilla Ve esto por ejemplo Aquí Chema Nos podríamos Nos deberíamos Ve ahora aquí No llega el scroll Porque será un problema De la emulación Vale Pero en condiciones normales Tío que Estás nefrao Jaja En condiciones normales Cuando yo Cuando yo llegue a un sitio El scroll me va siguiendo No que aquí Si no cambio de vista Se me queda petada Es un problema Del port Tío Pero bueno Si tuviera Mi punto de vista Chema Que yo esto No lo conocía Si tuviera Un control mejor Este juego En Astran Sería muy apetecible Pero claro Es que el tema De controles Es brutal Tío Ya Luego Estamos en la de siempre Que habrá gente Que también diría Bueno Y si además Lo hiciéramos Aprovechando Los colorines Del CPC Aunque tenga el pis El ladrillo En vez de usar La resolución original Del Espectrum Y tal Pero bueno Ya como decimos siempre No Aquí el que tiene boca Se equivoca Y el que tiene boca Pues también tiene derecho A decir lo que opinen Y ya está Ojo Y que un Mafia Y un Ant Attack Por fin en un Astra Pues caballo regalado ¿Qué quiere que te diga? A mí me parece estupendo Hombre ya ves Estamos hablando De uno de los clásicos De ZK Spectrum Sin duda Chema O sea No solo es querido Sino que es un juego La gente del Chastro Puede decir Este es uno de los juegos No te voy a decir Más icónico Pero sin lugar a duda De los más recordados Incluso por aquellos Que tuvimos un Spectrum Mucho más allá del 83 O aquellos que tuvieron Un Spectrum Mucho más allá del 83 Sin duda El que más El que menos Se ha jugado en Hormiga O un Ant Attack Seguro 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 Yo siempre lo he oído hablar Con muchísimo cariño De estos juegos Por eso Cuando lo ves en los listados Pues te suenan Aunque no lo haya jugado Yo en su momento Bien Estamos dando la vuelta al ruedo Para ver si hay otra entrada No la hay Digo yo Bueno Voy a probar suerte Pero no No la hay Pero tampoco como vemos Hay hormiga Ni hay chicas Que rescatar Pero bueno Ya tenía El hecho diferencial De que antes de iniciar partida Te decías Chico O chica Y parece que no Que es una tontería Pero para que después Diga la gente No los videojuegos Y tú sabes Las cosas de las que no se hablan En este canal Oye Pues ya en la época Ya Sandy White Pero ten en cuenta Que y lo contó Flunky Aquí yo no me acordaba Sandy White Tenía una señora Él en no sé qué Que le ayudaba en la programación Tanto en este Como en el resto de juegos Ahora por ejemplo Aquí he cogido a la señora Esta que estaba reventada Dice Por favor Llévame de aquí Entonces nos damos la vuelta Nos vamos a la salida Y aquí está rescatado Dice Congratulation Sale los colores de la apilesia Me ha encantado Los colores de la apilesia Y otra vez Al lío Y ahí arriba te pone Ha rescatado a una Y ahora pues Búscate más Hombre Rubri Muy buenas noches Bienvenido Aquí estamos otra vez Con el Antran CPC Lo que pasa es que eso Puede cambiar así La perspectiva Pero un poco más O sea que La mujer que dice Tú entiendo yo Que será Ángela Sacerland Esa Pues esa Esa programaba con él Tanto este juego Como el resto Estaba buscando por ahí Es curioso Porque en España Parece que ha sido Una industria Muy Muy testosterónica Muy de Hombre Pero fuera Había Había bastante Grafistas De hecho No se olía No tanto programadora Quitando América Que ya sabemos que en América Era un mundo diferente Pero tanto en Inglaterra Como en Francia Había Había unas cuantas chicas Que se dedicaban al grafismo No sé si es porque Se entiende que Que Pues el gusto de la mujer A la hora de dibujar Lo que sea No tengo ni idea Vamos Pero sí que había Algunas cuantas chicas Trabajando de grafistas Incluso Quiero recordar que en Ubisoft Había alguna también Desde los comienzos Y tal Pues de hecho En una de las En esta última micromanía Que hemos visto a primero de mes Y que hemos visto ahora Hoy en Redifusión en Youtube La sección Kiosco La anterior que hablaba de Batman Había una entrevista Con una señora Una chica Que no me acuerdo el nombre Que era la grafista de Ocea ¿Vale? Para los Ocho Vich Y entre ellos destacaba Batman The Movie Como grafista Pero es que también Ponía después en el artículo De otro día Pues eso es lo de Batman The Movie Eso es lo de Robocop Eso es lo de lo intocable O sea que Una tipa que en Ocea Tenía un peso tremendo En lo que era El grafismo de los juegos En Ocho Vich Y era una señora O sea que tú fíjate Estamos hablando pues 88, 89 88, 89 Bueno pues Vámonos con Arazor Que creo que es La primera aventura Conversacional Sinversacional Que vamos a ver Hoy noche más Yo creo que es la única ¿La única? Creo que había otra Sí, la de Vieno Ah, cierto Tiene usted razón Estás bien preparado Las cosas Pues ya Ya trabajabas que yo A ver Esta es una aventura Completita también Que tiene también Un trabajo detrás Pues bastante cargadito De gente De la escena francesa El autor es Eris Zafar Eris Zafar Es una persona Pues que Profesional de los videojuegos Y que lleva pues Desde el 89 90 Haciendo juegos Sobre todo Para el tema de PC Y en una compañía Que se llamaba Lo tenía por algún lado Aquí apuntado Porque obviamente Si tengo que decir Todas cosas de cabeza Me puedo morir de asco Crio Interactive Crio Interactive Que es gente De Gente que se excindió De ERE ERE Informatique Que es una empresa De que Pues que también Ha hecho un montonazo De juegos muy buenos Para CPC Y para Atari ST Que era la otra máquina Buena fuerte Que había allí en Francia Y Entonces Hubo una decisión En el año 89 Creo recordar Y en el 90 Si 90-91 Entra Ester y Zafar Y han estado Haciendo juegos de PC Pues del estilo De los Atlantis Uno de Versalles Versalles 1685 Otra aventurilla De El Egipto Egipto 2 Los secretos de Atlantis Ha estado haciendo Jueguecitos Un poco así Bueno Normalitos De 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 6-7 Más o menos En lo que es tal Entonces este hombre En algún momento dado Pues decide hacer Aventuras conversacionales Y De momento llevado Y Las ha hecho En un principio En Oric Que es la máquina Que él tuvo en su momento Aunque él empezó Con Con un Ay ¿Cómo se llama esta? Una máquina esta rara Un láser 200 O algo así Y después Las ha traído también Al CPC Entonces en CPC Pues te encuentras Con gente como Tony Jerry Sería haciendo La musiquita del inicio De De gráfico Pues mira Hablando Sofie Una chica Sofie Lecoptes Y luego pues Esto siempre Con la idea De hacer ediciones físicas Muy currada Y no precisamente barata De hecho La de este Costó 20 pavos Entonces yo Este hombre Cuando le empecé A prestar atención Es cuando sacó La segunda parte Que es Atanor 2 La leyenda De The Legend of Birdman Quiero recordar La leyenda De los De los Hombres Pájaros Que ahí En vez de ser Una conversión Tan directa Como estamos Viendo aquí La segunda parte Que la veremos Por supuesto Cuando lleguemos A los 6 Anual 2018 Tiene gráficos Digitalizados Y es una auténtica Pasada Y una auténtica Luz Entonces Hoy estamos Viendo Pues la Prehistoria De esta De este Pepino Que vamos a ver En 2018 También el comienzo De la saga De lo que sería La historia Del juego El tema Este que lleva Detrás Y bueno Pues lo de siempre Aventura conversacional Pues habrá quien le guste Habrá quien no le guste Pero vaya Que este hombre Se lo curra bastante bien Incluso los manuales Son muy chulos Llenos de ilustraciones De dibujitos Y tal Y vaya Lo que decimos siempre Que la gente Se ponga a la prueba Y que nos cuente Que tal Bueno pues comenta Que si el dibujo Está hecho a líneas Y arcos Uff Le podían haber añadido Algo de color Comenta Paleto Arauvi piensa Que se ha equivocado De directo Y se cree que está Ante uno de espectro Un Chema te puede matar Muy buena para Arauvi No se mueve mal En lo que se refiere A lentitud Chema Incluso siendo arcos Y líneas Yo al menos veo Que está fluido ¿No? Sí hombre El rapidete El rapidete ¿No? En mostrarlo El típico plot Y tal Que se tiraba Entre cuartos horas Cargando Que muchas veces Te planteaba tú Hostia Tengo que volver a mirar A esto Pero me da pereza Porque se mantiene Ahí un rato cargando Entonces A nivel técnico Está bastante bien Y ya te digo A mí personalmente Lo poco que he podido probar Tanto de la uno Como de la dos Probé primero la dos Y no quise avanzar mucho Porque digo Vale Dejalo Porque es una serie A ver si vamos a meter la pata Porque además la segunda parte Y la trama va un poco unida Entonces Y además la segunda Y la edición física Trae también amarraco De una botellita con arena Y una cosita así De estas Que tienes que tener amarraco Para seguir con la aventura Y la verdad Que lo he dicho Que la gente lo pruebe Y que nos cuente que tal Bueno de momento Por lo menos Tenemos una interfaz agradable Donde se nos dice la salida Le he dado a Luke Le he dado al Samir Y me ha dicho que nada pasa Esto evidentemente Ya de inicio Hay que hacernos un mapa Porque llevo dándole vuelta Al castillo un rato Y lo único que he sacado Claro es que aquí Algo huele extraño Aquí algo huele malamente Y bueno Pero bueno Que a mí no me disgusta Que este tipo de aventura Esté por decirlo así En blanco y negro En un 8 bits Salvo que nos vayamos ya A aventuras AD Con un jabato Con un Don Quijote O con una aventura original Si recordamos Las primeras aventuras De Level 9 Y de toda esta gente Eran gráficos de este estilo Tampoco Era lo que había Ahora bien En el 2014 Si que es verdad Que yo no he visto En la segunda parte Pero la primera A nivel gráfico Es bastante simplona Como primera Si Ya cuando llegue Para 2018 Ya verá Con la segunda Que va a decir Hostia Oh my god Correcto Bueno Vamos ahora Con un jueguecillo Que se llama Auxil ¿Puedo hacer una puntualización? Por supuesto Antes de que lo quite El amigo José Manuel Está diciendo Que ya raro Que a día de hoy Con el código fuente No esté traducido ¿Verdad? A ver Es un juego Con visión comercial Es un juego Que de hecho De hecho No sé si el segundo Estará ya liberado O no Cuando este hombre Lo pone a la venta Primero pone a la venta En físico Y cuando Ha vendido Todo lo que tiene en físico Entonces ¿Cuándo lo saca Para descargar? Estoy mirando Que el segundo Ya está para descargar Por suerte Vale Pero ha estado Mucho tiempo Sin esta para descargar Entonces claro Al ser un proyecto Un poco más comercial Yo creo que el código fuente De esto no está De hecho No estoy seguro De si esto Usa algún parcer Conocido O si el parcer Es propio Porque No me extrañaría nada Que esto Se lo hubiera currado él Entonces Muchas veces No es tan fácil Porque si fuera Más accesible Migueles que hay Posiblemente Lo habría traducido Ya Comentar a Ovi Y tiene toda la razón Que este año Ha salido venganza Para MSX Que el blanco y negro No tiene por qué ser negativo Sino como más bien Un recurso artístico No para contar la historia Hombre si nos ponemos En el contexto Y según en qué El oro En qué trama del videojuego O historia Se nos cuente El blanco y negro Más allá del monocromo Si es verdad Que da esa sensación De dibujos Hechos sobre papel Chema Que puede tener Su encanto Hombre Si no mira tú El cerebro Más cabre Con twin O estos juegos Así que hacen Un rollo oscuro Si es blanco y negro Puedes dar de sí Bueno pues nos vamos Con rescate aéreo Un juego muy raro Uno donde tenemos Un simbler Que tenemos que ir recogiendo Los simbler que van cayendo Y evitar las bombas Esto es todo Chema Eso es todo Como te puede estar imaginando Un juego hecho en basic Y este estaba hecho en basic Para presentarlo Al cpc retro de 2014 De hecho es el ganador Del cpc retro de 2014 En la categoría de basic En la categoría de ese Se me imagina Está hecho por Antonio Corpa La amiga Antonio Corpa Que ya lo hemos visto También unas pocas de veces En los programas De la cpc retro de Porque ha participado Todos los años Que ha habido Categoría de basic Y él ha participado De hecho El 2015 ganó Con un juego Que es idéntico Pero cayendo la gente de lado En vez de cayendo de arriba Entonces Bueno Pues simplemente Por ver un poco Por donde iban los tiros De la cpc retro de estos años Bueno aparte de ver Por donde iban los tiros Los muñecos Tienen dos huevos Para caer en la hélice Del helicóptero También te digo Un poco puñetero Ya perdí Hay un montón de silver Que veo que lo que me hace Es no me resta puntuación Sino que me Que me va arrestando muñeco Me va arrestando muñeco De los que tengo ahí Es curioso Bueno si los muñecos Serán las vidas que tengo Evidentemente si me cae La bomba palmo Vale pero son ahí Bueno las aspas del helicóptero También hay que destacar Que están inmóviles Como una mesa camilla No chema Hombre que también Si tampoco Esto es Esto es ver si de verdad Esto no es ninguna simperada Con código máquina Escondido Ni nada de eso Pero podían haber puesto Por interrupciones Como tenía el espectro La instrucción flash Y por lo menos Aparecería y desaparecería No la esta Pero bueno Si te fijas Pues tiene también Sin ver Que caen a diferente velocidad Para dar un poquito Sistema de dificultad O sea Tiene Tiene su cosilla ahí Vale tú Dice que es como Un game man watch Pues si Un poco de ese palo Sir free Se hace De lo de las palas Del helicóptero También Sin ver Smash Sin ver Smash Por ahí Hombre hubiera Hubiéramos la otra Claro En vez Si tenemos Lo que tenemos No Hubiéramos Poder darle Arriba y abajo Para intentar Un poquito Nave Nivel Final Lleva En el tercero Nivel Finense Por esto Están colorado Ahí Ahí Metiendo presión Metiendo presión Mira 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 Danger Danger Ahora quinto Aquí Qué desastre Esto me va a dar Mielota que de Piles Pero lo que tiene Pasarse Los dos primeros niveles Tengo que quitar Tengo que quitar La cámara Y no estoy Ya con el pitillo Con el pitillo El silver Ahí Esto se me ha escapado Está despistáculo La cámara Está despistáculo Esto se me ha escapado Se me ha escapado Ahí se me ha escapado Nivel final Bueno Vamos a intentarlo otra vez Y si no Pues pasamos al siguiente Oye Que es un hueco En base Y que también te digo Que tiene su Su historia Tío Ve estas cosas Tiene su Su toque nostálgico No es Y ya encima Tuviera dedicado Picar el código Yerite Cuento Corre 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 Maldito Sinver Es que te digo Una cosa Este nivel final Es para gente Muy pro Te digo yo Hombre Y yo creo que también Es un poco Random in the morning Porque no A ver como llega Tu cae Al de la izquierda Y al de la derecha A la vez Que va No llego a ninguno Hombre Fin de la partida Puntuación 27 27 puntos Mira Nivel 1 Del tirón Venga Fantástico Este Sinver Este juego Para evitar Que los Sinver Caigan al agua Desplazándolo Con las Helices Del helicóptero Como si fuera Una paleta En realidad Un juego Que tiene que Convertir La gente En carne Pica Carne Pica Madre Mía Bueno Vámonos Con el siguiente Porque si no No vamos a hacer Las dos horas Yo después Tengo 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 Más Vámonos Con Death By Down A ver El de Abidón Este es otro juego De free escape Hecho por Miguel Sky Este estaba publica Como es of el otro Yo juraría que también Y Para 3D Deconstrucción Aquí a tope Con la copia Y está Inspirado En la segunda Parte De Builder En la película Que en original Era Death by Dog Y este Lo que no recuerdo De quien es la versión Original Porque aquí está Malcom Kirk Para Alguna máquina Random in the morning Que Como estás viendo Me lo he preparado Muy bien Entonces voy a ver De que carajo Máquina Viene la versión Original Y la misma historia Que el otro Miguel Sky En su proceso De aprendizaje Del 3D Construction Kit Pues se pone a Aportarlo a Atras CPC En 2014 Bueno pues ya estamos Habiendo ahí Esa parte Que sería como Cuando venimos Con la moto Del DHS Primero Que hemos ido Por los árboles Ahí Aquí tenemos La casita de papel Donde se supone Que deberemos de entrar Y bueno pues que se va Moviendo muy Frames a frames El Espectrum Esto ya te digo Y a ti Se me que lo manejaba Un poquito mejor Vale Este es original De Espectrum Precisamente Ahora si hago así Debería de poder Disparar O buscar un interruptor Que me abriera la puerta Salvo que La casa tenga otra entrada O podamos entrar Como un simber Por la ventana Mira aquí tenemos Una puerta Vamos a verlo un poquito Fíjate tú Que juegos después Como Chuck Jaggers E incluso Fighter Bomber No eran free escape Porque eran simuladores De vuelo Y tenía que tener Una fluidez Pero usaban Estos gráficos De bloques Usaban estos gráficos Vectoriales De relleno Y tenían bastante Bastante más fluidez Que un juego De free escape Work shit Mira que simber Ahí Mira, mira, mira Esto que es Madre mía Que desastre ¿Tú has visto La película Posesión infernal? Ah Me está matando Tío Yo me voy Vamos no Mira, la energía Me está bajando Tío No, no la he visto Pero a tope Pues esta O sea Desbaidón Es posesión infernal De España Mira, mira, mira El muñeco Como me está quitando Energía Tío Muchos Pestrum Para un Astral Y Zay Paleto Que trolete Vámonos de aquí Vámonos de aquí Bueno, pues ya salió De aquí Que me estaban dando Isla de Wandenau Ahora no sé Dónde estoy Ah, vale Sí, he venido por allí Aquí está Es que tiene que haber Un botón para disparar Porque yo Dándole al espacio Vale Manejo el cursor Y se supone Que puedo tener que disparar Pero no sé Que tecla será Pues te la busco rápidamente Que en algún lado Estará a mover La O La K Adelante Para atrás Z X Izquierda Derecha Q W Gira Gira La U El 360 El 180 Grado La P Para arriba La L Para abajo La R De pie La F Agacharse La A Acción La B Disparo La I Ir al centro A ver Ah, mira, sí, ahora Pues ahora voy a entrar otra vez Lo voy a matar Muñeco Espérate, es que nos vamos a reír Vamos a entrar otra vez Venga Vamos a matar muñeco Ahí Ven para acá Eso, sin ver Te voy a dar Con el espacio Y con la letra B Al espacio Dios, que me mata Tío, que me mata Dile A mi boomstick Toma ahí Muerto Lo ha matado Ahí, ahí lo lleva Míralo Ahí lo frito Por maldito Ahí Aquí yo no sé Si a lo mejor Tenemos opciones De examinar O algo El muñeco Igual con la votación Yo tampoco le dedico mucho tiempo Para mí de la saga Estas de película La que más me gustó Fue la tercera Que es la de Hostia, espérate Como en español El ejército de las tribus Tor teclado Como dice La obvia Es verdad El sentimiento Bueno, el sentir Al final Tampoco Usa tantas teclas Así, así Bueno, la verdad Es que este sí que se mueve Mejor que el de antes El de antes Era nada más que de coche Pasando de un lado Para otro Aquí por lo menos Podemos dar vuelta Este está más guay Las cosas como son Incluso lo que es el marcador Está así Que tiene ahí el grimorio A la izquierda El necronómico De la película Y los esqueletos La carabela Ahí como los esqueletos Está más guay también Se supone que igual Aquí en la puerta Dándole a la acción O disparando Podré mostrar Pero claro Este paleto Peliculó al ejército De las tinieblas Y además de verdad Esa película Todo el mundo se espera Yo me recuerdo Mi mujer no la conocía Ya sabes que mi mujer Es mucho más joven que yo Y cuando la fuimos a ver Ya se esperaba algo de terror Y cuando empezó la película Que la película Es casi casi de cachondeo Que tiene muchísimo humor Es despiporre Aquí no hay nada Algo habrá que hacer en la casa Entrar por detrás O algo Como un simber Pero bueno Bueno pero no está mal Lo que pasa es que claro Sin un manual de instrucciones Y un objetivo Lo único que hemos hecho Ha sido matarse Pobre muñeco Que estaba ahí Me estaba quitando Con la herida Pero bueno Un poco más Pero bueno Es muy arriesgado Es muy arriesgado Básicamente Básicamente Tienes que buscar Doce páginas del libro Para poder Acabar con la maldición Entonces Para hacer simple Por ahí Busca las doce páginas Es lo que tiene que hacer Que digo Que es muy arriesgado En 2014 Sacarse un juego De friskey También Aunque estés practicando O quiera sacarle El mayor rendimiento En un antra Es muy arriesgado De todas maneras También te digo Yo no lo veo arriesgado O sea arriesgado Por supuesto Todo en esta vida Arriesgado Pero si tú Por ejemplo No sabes programar Y Y tiene una herramienta Que te lo hace todo Pues tú La opción es O no hacen nada O usar la herramienta Y hace un juego Entonces Pues si usas la herramienta Y hace un juego Pues mira Bienvenido O sea Arriesgado En el sentido Bueno Miguel Miguel es un tema Aparte Porque Miguel Sí que se conoce Más cosas Pero que si tú Eres una persona Que no tiene tanto Control de máquina Y tal Y tienes un Un arcade Design O uno de estos Pues para Te como lo de Alicante Claro que sí Nos vamos con el segundo port Que vamos a ver hoy Que es este port de Jetpack Que como veis Está ahí un poco decolorado Este no lo han lavado Con mi color Este lo han lavado Con una marca blanca De detergente Está ahí un poquito Con los colores Apagados Como diría que Pero bueno Que se mueve muy bien Siempre Esta versión Esta versión que está bastante guay Y la verdad Que estamos otra vez Las mismas No un juego Que la gente De Spectrum Le tiene mucho cariño Este era Este era De Ultimate Y puede ser Ultimate Ultimate Y el 16K Cuidado Ah vale Que este era De los originales De los hermanos Si este salió Ahora de que El PSP El cookie Y todos estos Primigenio Esto la rembera Pues ya está Pues nada Lo mismo Un juego muy querido De la gente De Spectrum Pues ahora También disponible En astro De PC Y un pelín más lento Pero conserva Vamos a un polo O sea que lo que es La inercia De nuestro personaje Y eso es tal cual O sea que no Pero un pelín más lento Lo que yo no sé Porque tampoco Lo jugaba mucho Si más adelante Pues tendríamos Esa Esa lentitud Se debería reflejar En según Que niveles Donde ya sale Más gente Qué chistosa Esta versión Hombre Chistosa a lo mejor Por los colores Pero yo la veo Muy decente Y muy jugable Tanto como chistosa Pero está chula Está interesante Cuando usa el jetpack Así pegado a la tierra Es que para que Se está tirando un cuesco Y sube para arriba Hotbreaker Nuevo seguidor Pues muy buenas Hotbreaker Y bienvenido Contenido retro aquí De domingos a jueves A las 10 Aunque algunos días Aprovechamos Y hacemos cosas A otra hora Vale Bueno pero no está tan mal Un pelín más lento Un pelín más lento Pero una pena Que los delantra Hayáis tenido que esperar Para disfrutar De estos 20 eventos Hombre Pena tampoco Porque tú sabes Cuando tiene miles de juegos Para probar O te entretiene con otra cosa Saludamos a trancos Que también acaba de llegar Por ahí Buenas noches Bienvenido No hombre Yo te digo una cosa Yo cuando vi este juego Yo no tenía todavía Mi espectro Fue en casa de un amigo Y era Estar toda la puñetera Tardes con este juego Una partida Y otra partida Y otra partida Y otra partida Y llegar a casa No tener ordenador Y llorar Porque tú querías Un ordenador Para tu casa Y era por un juego De estas características Y la verdad Es que era una barbaridad Tío Una barbaridad Llegar a la casa Y la calor De que tenías Que te hace falta Europa estudiar Exactamente Ahora sin verada Pero si esto es un paramiento En 16 Que a una recreativa Cheva Para el petro En el petro Que tiene unos colores Así Si hablamos De que este juego Salía en el 81 83 Pues ya verá Y el PSST Es de las flores Lo mismo Lo que pasa Es que es de las flores Cuando llega a la cuarta La quinta pantalla Eso ya es un desastre Este ha hecho Una especie de remake Para CPC Salva Cantero Recientemente Este mismo año Creo que ha sido Dice por ahí De Perú Que lo de 5 Hombre Le di 5 y lo dejé Porque fue el día De la maratón De Spectrum Que sean buenas La primera maratón Que fue multi Fue multi silver Eh Me pasé Este Bueno Me pasé unos pocos Chema Me pasé unos pocos Que decían Que el Juan Jera Manco Y me pasé Me pasé Me lupe bastante Y ya los dejé Porque es que La partida después La estuve mirando Digo La voy a subir A YouTube Pero es que eran 20 minutos Tío De partida Y ya la dejé Por imposible Hombre Saludamos a Giorvan Nuevo seguidor Pues buena noche Bienvenido Contenido retro Todos los días De domingo a jueves Aquí a las 10 Aunque algunos días Como hoy Pues hacemos extras Hacemos los deberes Y hacemos esto Pero yo te digo Y a ti que es más lento Porque aquí me estoy escapando No te voy a decir De chiripa Pero si me estoy escapando Con una Con una facilidad Que en Z Que en Petro No sería posible Pero vamos No me voy a quedar aquí Hacerme el loop Los 5 loops Como diría Respergo Porque queda en juego Queda en juego Y me quedan 2 horas De programa después Todavía Es que había pegado Un cabezazo Ya sabes tú Mira Hombre y rubi Muy buenas noches Para ir Buenas noches A la chapa Una muy buena Conversión O emulación Che Mantequeta Lo mismo En una emulación Este no lo especifica Así que no Te sé yo Decís Si emulación O conversión El de ayer Ponía que era emulado Yo entiendo Que esto posiblemente Se ha recordado Lo mismo Muy bien Pues me salto Uno por orden alfabético ¿Vale? Para dejarlo Para dejar ese Junto al que te dije Para el final Y sobre todo Estén atentos Porque va a salir hoy El Save the Humor El juego de Frank Gallego El juego de Sí, sí El juego de Frank Del profesor Si alguien está por ahí Y es estudiante De la CPC Retro-D Iro a la clase Y que en el proyecto Ponga la tele Ponga el pitch Que le den caña allí Al profe Para que vean Que el profe También hace cosas ¿No, Chema? Como decía el otro ¿No? Es como decía Raúl Los profesores Hacen cosas ¿No? Los profesores Hacen cosas No va a ser tampoco La última vez Que se haga Frank Gallego En el programa No, no, no No va a ser la última vez Yo soy alumno De ese gran hombre Bueno, era Dice Irubi Bueno, pues Irubi Si has sido alumno Seguramente Te la habrá puesto en clase Bueno, vámonos Con Mansión Cali 2 Que sería la segunda parte Del juego que vimos ayer Una estética bien o total Y tenemos exactamente Lo mismo ¿No, Chema? Una aventura Que supongo Saldría en Comodores Por Comodores Plus Y que llevaron aquí A el bueno De José Zanir Simber Y más gente Pues traería aquí Al Amstrad Y la verdad es que Supongo que los usuarios De la transición al género Pues agradecerían ¿No? Exactamente igual La misma historia Miguel Sky Lo trae al CPC La versión original De Comodores 64 Hecho por bien ¿No? Entiendo que también Con el kill Igual que el anterior Y nada Pues básicamente A seguir con la historia Es que tampoco Una aventura conversacional No tienes que explicar Mucho más Que te vas moviendo Vas metiendo comanditos Que el texto Está bastante guay Los textos son muy Te meten mucho En la ambientación Y nada Papelito Mapita Hacerse mapita Donde están los objetos Y resolviendo Puzzlecitos Poco a poco Y hasta donde llegues Al dormitorio Directamente Dice Tranco Si puedes darle órdenes O cena Si supongo Que podremos insultarle Y tal Pero no voy a hacerlo ¿No? Pero podéis Yo os animo A que os bajéis el juego Y lo hagáis ustedes A ver Si hay alguna obscenidad Recibir respuesta ¿Vale? Porque ya sabéis que En la aventura original Y en otros juegos De aventuras AD Algunas de esas acciones Ante la obscenidad De los insultos Era el reseteo Del juego ¿Verdad Cheva? Ya ves Bueno vamos a poner ayuda Porque si pongo ayuda Seguramente me saldrán Los créditos ¿Vale? Y simplemente pues Como veis Pues el mismo juego De ayer Bueno si le damos a info Es cuando salen los créditos Aquí lo mismo de ayer Pantalla de carga de Ebony Idea y programación De Vieno La cinta La carátula Del Simber De José Pim Si de carga de UFO Surgeon Versión para 3CPC Miguel Sky Versión ZK Spectrum Que no sabía yo Que este juego Estaba para ZK Spectrum Lo había investigado De Rockersuke Y los programas usados Pues los mismos ¿No? Aquí no ponen Aquí salen los agradecimientos A Richard Bailey Ya Te da cuenta Ya ves Y aquí tenemos Bueno si Supongo que aquí lo pondrá ¿No? Bueno aquí tampoco Los agradecimientos tampoco Mira se le dan Saludos a los foreros De Comodores Manía Así que Todos contentos No está para MSX Lapidación Pues no tiene que ser muy difícil Llevarte una MSX ¿No? El Chema No coge la de Spectrum La pone en la cinta La mete directamente En el MSX Y ya está Va a poner una obscenidad Como decía por ahí Tranco Va a mirar el polvo No pasa nada Es coger polvo No puede No puede No puede coger polvo Sentarse El sofá Da sensación de comodidad Y amplitud Pulsa una taca Nos hemos sentado ¿No? Mira ve A pesar de los nervios Y las prisas Intenta relajarte Un poquito en el sofá Estoy esperando la tele Poner 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 canal plus ¿No? Pero viene por la noche ¿No? Poner canal plus Encender la tele Encender Esto lo estoy poniendo Ya sabéis que de broma Pero para que veáis Que hemos dicho Sentarse Y no solo Está aceptado Sino que encima dice Te ha venido bien Simber Siéntate y relajate Un poquito ¿No? Bueno pues Tampoco le vamos a dar A este mayor Al igual que a la anterior Porque son dos juegos Como los dos FreeScape Pues No voy a decir Que Echema ya ha tenido Red lleno Pero son juegos Muy interesantes Yo creo que es más interesante Este y el otro Que cuidado si vais a descargar A la página de CPC Power Que tenéis dos versiones Una en inglés Y otra en francés Pero este Que está para Spectrum Por lo que veo Comodores Y tanto Masión Cali Uno como dos Chema Son muy interesantes Para tenerlos Descargarlos Y echarle un tiento Con tu mapita ¿Verdad? Y perder un ratito bueno Sobre todo Si te gusta Este rollo De ambientación Oscuro Gótico Etcétera Con el juego Viniendo de bien No lo tiene más Que garantizado Si buscas Esa especie De ambientación Lo tiene garantizado Bueno Vámonos con Fracture Games Y vámonos con Este Orcs Dungeon Que es también Doloroso Chema Obviamente Ya por el estilo Gráfico Te podéis ir Haciendo una idea De donde viene esto Este es el segundo premio De la CPC Retro D 2014 Obviamente estudiantes Porque en 2014 Todavía No había entrado Lo gordo De las participaciones Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuáles son los controles Para lanzar un arma Arrojadiza A la E Para el ataque Cuerpo a cuerpo El espacio Las teclas Y el escape Para salir Así que una tecla Para continuar Y jugamos Bueno pues Este no es tan basic Supongo ¿No? No Esto es el AC Compilado Es doloroso Resper Ahora lo vas a ver Es doloroso Y algún juego Doloroso Que otro hay Pero tenemos que tener en cuenta El ataque viniendo De la CPC Retro D Estos son las teclas Con esto le hago así Dush Con esto le hago así Dush Cuidado Puedo hacer Como veis Dos ataques ¿Vale? Con esto sería Cuerpo a cuerpo Así Y con este Pues lanzaríamos El Como veis arriba Cuando lanzo Una yarar Hasta que no llega a destino Se choca con algo No puedo usar otro ¿Vale? Y simplemente Pues ir pasando Pantallita ¿Vale? No hace falta Como habéis visto Matar a todos los simbers Mira, mira como huye Pero bueno La puerta un poco puñetera A veces La detección de colisiones Para traspasarla Cuidado Mira, este me dispara Chema Pero menudo simber Poquito a poco Las puertas Para pasarla Cuidado Lo bueno que tienen Estos pasillos Lo bueno que tienen Estos pasillos Es que te encauza el simber Y si te quedas aquí Y le disparas Pues al final palma Eso es lo bueno Que tienen estos pasillos Que nunca sabes Si es un fallo de diseño O si es un truco Que tú has aprendido No, más que truco Yo creo que No contaban con ello Mira, voy a intentar Hacer la de Voy a intentar Hacer lo del ¿Ves? Si voy aquí con la espada Pues también puedo Puedo darle Ataque cuerpo a cuerpo ¿Vale? Tiene aire Atari 8 bits Atari 2600 Incluso leo por el chat Chema Bueno, tanto como Atari 2600 ¡Ah, porras! He muerto Es doloroso Pero se deja jugar Por lo menos Y tiene Oye, te digo una cosa Para ser del año que es Ya quisieran muchos juegos De este año Tener esta detección De colisiones Decente Pues menos lo de pasar Por las puertas Eso no Eso no Eso es un dolor Lo de la puerta Es un dolor Tío No me jodas Pero el resto Ah, de todo lo que cabe Hemos visto cosas peores En el concurso ¿Cómo corre el Simber? Porras Como me ha pillado ahí Me voy a ir por aquí arriba Está enganchado Me ha enganchado Me ha enganchado Pero es que Estás visto con la velocidad Con la que me quería ir ¿Dónde va tan corriendo Simber? Hombre, claro que sí Fuerza atareado Y a toda la gente Que nos ve desde Chile Y Sudamérica Que la están pasando La están pasando regular La están pasando regular Y quieras que no Pues siempre tenemos aquí Un recuerdo Y un abrazo para ellos Pero bueno Chema Ya tenemos enemigos Que me disparan Que dices tú Menuda tontería Acaba de decir Juan que sí Pero es que estamos Hablando de estudiante ¿No? Sí Y repetimos Lo mismo que decimos ayer Hay gente que Acaba de conocer la máquina Que es que ni le sonaba Que no tienen edad Y de que le suene Y en dos meses Tienen que aprender A programar Y sacar cosillas En esta época Todavía lo hacían en C Todavía el profe No había empezado Con los cursos de ensamblado Para los estudiantes Entonces También es un hándicap Porque aunque sea un lenguaje Más fácil de aprender El aprovechamiento De la máquina es diferente Entonces te queda menos recurso A la hora de plantearte el juego Así que Vamos a ir viendo En esta serie anual También la progresión De lo que serían los estudiantes A la hora de presentar Juego al CPC Retro Tiene su puntito No está tan mal Comenta A Oroto Muy buenas para Riverbun Riverbun hoy sesión doble Tículo parto Porque ayer tuvimos que adelantar el stream Pero hoy tengo el stream normal Más este adelantado Bueno pues no está tan mal ¿En qué puesto quedó este Chema? Si le has dicho Perdóname que no me he enterado Segundo Segundo en categoría general ¿No? Porque primero hemos visto El anterior de Basic Del helicóptero Que se fue el ganado de Basic Estupendamente bien Bueno Vámonos para Bueno Lo de La revisión 2014 Eso es lo que vamos a dejar Para el final Eso lo vamos a dejar Para el final Y el juego del Profe No lo vamos a poner Profe Manifiéstate Si andas por ahí Y si no Pues vamos a poner El Super Retro Robot Rampaje Mientras tanto A ver Vámonos al lío Porque queremos poner El juego del Profe Tanto Que esté aquí Pero si no es posible Pues No se podrá defender ¿No? 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 O podremos abusar De él Claro Vamos a abusar De él Claramente Sí Y hablar del level design De los parpadeos Y de 20.000 cosas Bueno Vamos a ver los créditos De este juego Grupo Vortex David Girón Carlos López Asier Sandra O sea La misma gente Que después tenemos En el top top ¿No? ¿No? Pues Sandra Estaba en el top top Y David Es David O sea Que Estos son Estos ganaron Este año Y al año siguiente Cuando llegó La caballería Con César Nicolás Con Tony Ramírez Con compañía Quedaron terceros Mantuvieron puesto En el podio Con top top Así que Pues aquí estamos Viendo los comienzos De estos De estos jovencitos Y vamos a ver Que es el típico juego De Lo que Lo que En una máquina Moderna Sería un Twin Stick Con una mano Controla el movimiento Con el WSD De los cones Y con la otra mano Controla la dirección Del disparo Bueno tenemos ahí A Irubi Que comenta que David Y Sandra Son de su promoción O sea Que es muy bueno Dice Muy bueno Y además Tiene mucho talento También A nivel de diseño gráfico No solo a nivel De programación Entonces también se agradece Porque cuando tienes Mucho talento A la hora de poder Hacer gráficos Pues te ayuda Muchísimo más Tienes juegos atractivos Y guay De hecho Mientras que yo juego Si quieres explicar Tú el tema Del El tema de control Vale Porque yo Si no Ya tengo las dos Van a ocupar Y tengo que explicarlo Me van a matar Pues lo que Estaba explicando Con una mano Con la mano izquierda Controlas con WSD Lo que sería la dirección Y luego con los cursores Decides en que dirección Dispara Si le das hacia arriba Dispara hacia arriba Si le das hacia abajo Dispara hacia abajo Etcétera Sería un poco Anda mira El señor Fran Gallego Está disponible Ah muy bien Pues Lo puedes meter Yo sigo cascando Yo sigo cascando Y Y básicamente eso Pues con una mano Controla la dirección de disparo Con la otra Controla la dirección del movimiento Y luego tenía Lo de los disparos Este juego Que si disparabas A lo cafre Te iba bajando La fuerza del disparo Hasta llegar un momento En el que no podías disparar O sea que tienes que recargar Un poco Dejando de disparar Recargas un poco La fuerza del disparo Bueno vamos a intentar Meter aquí al profe No tengo que crear un grupo Tengo que irme a donde Yo estoy hablando contigo El profesor linux Intentamos porque palma En la ventana de equipo No te preocupes Seguro Yo no tengo Nada Nada Tengo aquí Fran No Por Fran no está Así que está Aquí está Fran Gallego Agregar Y a ver si ahora entra ¿Te estamos llamando Fran? Ya estamos ¿No? O deberíamos Yo lo he puesto Otra cosa es que él pueda hablar Ahí está Hola ¿Podéis escucharme? Hola caracola No hay buenas Ahí está A ver Lo que todo el chat Está esperando Lleva el pijama ¿No? No No llevo el pijama Y no voy a poner la cámara No No ponga la cámara No ponga la cámara Muy buena noche Fran Y bienvenido Porque llevo Ahora mismo Los cascos inalámbricos Y esto No es precisamente Lo mejor Para que se me escuche Pero bueno Si me oís Algo es algo Algo es algo Aunque te estamos escuchando Desde una cueva Pero algo es algo Seguramente será un móvil O algo ¿No? Lo que estás usando No Son unos cascos Bluetooth Lo que pasa es que Cuando se ponen en el modo Este headset Pues se ve que la calidad Deja mucho que desear Bastante Dale recordabilidad En la cueva Sí Sí Fran Estamos viendo El ganador Del año 2014 Porque ya llevamos Un ratito aquí con Chema No hemos puesto todavía Tu juego Para que puedas Tú hablar de él Y contar las anécdotas Y lo que te apetezca Y la verdad Es que aquí ya Como comentaba Chema Estos muchachos Ya apuntaban maneras Sí Ya lo creo Que apuntaban maneras Y sobre todo Teniendo en cuenta Las circunstancias En las que hicieron Sus juegos Que en aquel entonces No había CPC telera Y tenían que Construírselo Todo ellos Desde cero Pues este juego Súper divertido Tenemos ahí Alguien en el chat Que no sé Si por el nick Te sonará Que es Irubi Irubi RP Que dice Que coincidió En la promoción Con David Y con Sandra No sé si por el nick De Twitch Lo conocerás Pero lo tenemos Aquí en el chat Con nosotros Evidentemente Que lo conozco Le mando un saludo Y seguimos en contacto De entonces También he sido Su tutor De trabajo De integrado O sea que Si lo conozco Muy bien Y en su En su momento Tuvo dificultades Pero luego Después apareció Mucho Y ha mejorado Mira Si me lo ha desaparecido Chema Ahí está Ha desaparecido Ahí me ha dado Ahí me ha dado Porque está invisible Menudo silver Muy buenas Paraná Que SPM Rubi Que te manda El saludo De vuelta Oye pues muy bien Este juego Está guay La verdad La verdad Es que Cuando te pones A jugar Es sencillo Pero los conceptos Que tiene Son bastante divertidos Y aparte Fíjate tú El tema De lo que comentaba Creo que ya Lo ha comentado Chema El tema De la limitación De nuestros disparos Que lo tenemos Arriba En formato Llamarada Correcto Si te pones En plan soviético Pues cada vez Va a tener menos fuerza Hasta que llega Un momento En que no puedas Disparar Exactamente Que es lo que ha pasado Ahí De juegos como este Yo normalmente Siempre digo Que hay que sacar Una buena lección Y es que a veces Dos o tres conceptos Bien puestos Hacen mucho Mucho mejor efecto En un juego Que intentar Meter muchas cosas Bueno pues el último Vamos a ver Un comentario Más de Irubi Para Frank Que dice Que ya Han solucionado El problemilla Con el EBS Code Y la CPC Para que te quedes Tranquilo Frank Te traslado Lo que nos comenta Lo que nos comenta Irubi Bueno como se le oye Regular y tampoco Le queremos robar A Frank Demasiado tiempo Vamos a poner Tu juego Salvar el humor Save the humor Que cuéntame Frank Como a ti Se te ocurre Hacer un juego Esto que es Para decir Si yo puedo Ustedes también Bueno no es que Se me ocurriera A mi hacer un juego Sino que Bueno en esa época Pues estábamos aquí Varios miembros De Fremos Bueno de No exactamente De Fremos original Porque Los miembros Del grupo Fremos original Somos tres Es Oscar Emilio Y yo De ahí el nombre Fremos Frank Emilio Oscar Vale No calentaste mucho La cabeza con el nombre Bueno era Es lo que se llamaba En la época No sé si Sabes que en la época La mayoría de cosas Se firmaban Me llamo así Soft Era súper típico Pero bueno El caso es que Que luego después Pues colaborando Con Fremos Estuvo también El que hizo Los gráficos del juego Que es Fote Mi hermano Rafa Gallego Que aunque no salen Los créditos También colaboró Y la música La hizo también Joan Que es un amigo Común de mi hermano Y mío Y fue básicamente Que estábamos Y dijimos ¿Por qué no hacemos un juego? Y nos pusimos Ya que estaba la Big Big Jam Pues era la excusa Para entretenernos un rato Haciendo algo Que nos apetecía Sin más Nada más que eso No tenía ninguna otra pretensión Bueno y háblame Del level Del level design Háblame de todo Lo que hablan los niños Frank Yo te puedo hablar De por qué el juego No salió Como se Como se pretendía Básicamente Y también es verdad Que el juego salió Gracias a que Al principio Frené un poco Al resto de la peña Que estaban conmigo Porque querían hacer Grandes juegos Skyrims para Amstrad No es que fueran Skyrims Pero tenían ideas Que iban un poco más allá Y el tema es que Yo les dije Vamos a hacer algo Sencillito Porque vosotros No habéis hecho Nada en Amstrad Y vamos a probar algo Con lo que Veáis cómo va Y todo eso Y Lo que pasó un poco Es que nos pusimos a trabajar Y por aquel entonces Como digo No había CPC telera Las herramientas Te las tenías que construir Todas tú Y dijimos Bueno pues vamos a usar La La librería de Raúl Simarro La CPC de Reseliz Y entonces Nos pusimos a trabajar Pero Había una semana Para hacer el juego Y Empezamos en realidad A programar Algo así como el jueves Porque los días de antes Habíamos estado Pues debatiendo un poco Qué íbamos a hacer Y también porque Entre semana Pues todos Teníamos cosas que hacer Trabajábamos y demás Y así que ya De cada jueves Empezamos a hacer alguna cosa Y el tema es que cuando Nos pusimos Bueno claro Porque el que programaba Era yo Cuando me puse a programar Surgió un problema Importante Y bastante serio Ya está con las excusas Llevo un rato Soltando excusas Y no para de soltar excusas No En este caso Más que la excusa La gracia La gracia A ver Excusas no hay El juego El juego es muy mal Vamos a hacer Pero escucha a Fran Una vida tío Qué cruel tío Una vida nada más Es que es más de una vida Para pasarte tres fases Ah son tres fases Pues me lo había intentado acabar Qué demonio Sigue 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 Perdona El caso es que Cuando llega el jueves Y me pongo yo a implementar Pues una Tilemap Para poder ponerlo Y tal Un conversor De Bueno en realidad No usábamos Tiler Sino que Para hacer los Tilemaps Usábamos En Excel Básicamente Se guardaban las cosas En formato CCV Y se convertían Entonces Me pongo a programar Y de repente Empiezan a pasar Cosas Extrañísimas O sea yo hago código Y lo que sale en el código Se parece en nada A lo que yo estoy programando Y eso me lleva todo el jueves Sin saber qué está pasando Realmente El jueves ya Al final del día Empieza a sospechar Que Que hay un bug en la librería En la de Raúl Simado Y el viernes me paso Prácticamente el viernes entero Depurando Hasta que efectivamente Descubro que El problema que había Era que Raúl Simarro Había programado Su librería La CPC Reselit En el compilador Z88DK Pero la había aportado Al compilador Que estábamos usando Que es el DCC Y el tema es que Z88DK Y el DCC Funcionan diferente Con respecto a las llamadas Desde C No hacen lo mismo Entonces Con ese port Eso no lo había tenido En cuenta Raúl Y lo que pasaba Es que cuando llamabas Alguna función De la librería Como por ejemplo La de dibujar spray Lo que ocurría Es que todas Tus variables locales Al volver de la función Tenían valores aleatorios Completamente aleatorios Es decir Tú habías guardado Un 5 en una variable Y después de llamar Una función Había un 2348 Por ejemplo Entonces ya Una vez localizado El fallo Y corregido Empezamos de verdad A hacer cosas El favor Y ya fue todo Muy deprisa Y corriendo Y salió Lo que salió Lo bueno De este juego El palma En la tercera Me parece Lo bueno De este juego Realmente No es el juego En sí Que el juego Pues lo terminamos Como pudimos Básicamente Lo bueno Es precisamente La contribución En ese momento A descubrir Que había ese bug Y que de hecho Luego después Descubrimos Que mucha gente Que había estado usando CPCR Delib Verdaderamente Lo que habían hecho Era programar mal Para esquivar el bug Sin saberlo Porque lo que hacía La gente Era no utilizar Variables locales Utilizarlo todo Como variables globales Porque así Ese bug No les afectaba Pero claro Eso era Programar un poco A lo bruto Para sortear el bug Y ya cuando Se lo mandamos A Raúl Y tal Cuando Raúl Vio que era un bug Y tal Y lo corregimos Pues eso contribuyó A que desde ahí CPCR Delib Se pueda usar Mejor por gente Que no tiene A lo mejor conocimiento De ensamblador Ni cosas de este estilo Como para poder Arreglar un bug Chema Lo estoy sufriendo Al final Tú Escusas Es que compilado No compila Es que me da Los numeritos Malamente Es que no sé qué Frank ¿Dónde está La autocrítica Frank? Escucha No hay excusa Lo primero que dice Lo primero que dice Me dicen que te diga En el chat Dicen que te dé candela Sí, sí, sí La gente está ahí on fire On fire Para que te dé candela El profe El juego merece la candela Que queráis Luego eso sí Hay que reconocerlo No, tío Mukake Realmente fui yo Porque el El resto de chicos O sea Pote hizo los niveles Diseñó los personajes Joan hizo la música Mi hermano contribuyó A ayudar a Pote A saber cómo exportar Los niveles Y cómo producirlos Me ayudó Con algunas partes Del código O sea que Aquí todo el problema Es que Lo que yo tenía planificado No fui capaz de hacerlo Y ya está Oye, habéis dado cuenta Que dispara una J, ¿no? Sí, dispara Una bolsita Con una J Que es una broma Eso es un bukake Eso es imposible, tío Es imposible, tío El bukake Que te hacen ahí La tercera, Frank Imposible eso, tío Es imposible Me caigo en mi vida Lo he intentado otra vez Porque ya Ya le tengo Cogió el rollo Ya a las dos primeras Las dos primeras Ya es para chum Pan comido Porque ahora te viene aquí Te cae rápido Le dispara a este Y cuando palman estos dos Te encarga de los dos De aquí de la puerta Muy bien Pero es que después Yo creo que por mucho Que corra Chema Bukake garantizado Pero yo creo que Te va a tener que ir Rapidísimo Para un lado Ahí estoy ¡No! ¡Que me ha muerto en rosa! Mierda, tío Yo me tengo que pasar Este juego Por cojones ya, güey Oye, Frank Y de esto Te hará preguntas serias ¿Conserváis código O algo de esto, tío? Sí, claro El código está No solo conservado Está publicado O sea, cualquiera Se lo puede bajar Y verlo Pero no es verlo Es hacer otra cosa Sí, pues hacer lo que quieras Es decir El código es un despropósito Como si quieres Envolverlo Entonces Son bromas del Joker, ¿no? Sí, a ver No sé si Como decía No sé si habéis leído El argumento del juego Sí, era una paradocia Pero a ver si lo encuentro Que era En el argumento No esperamos No esperamos No esperamos Que ha estado Que ha estado la mayor parte Visita Pero ¿qué te está contando? Está traduciéndolo Eso debería haberlo dicho Es que está traduciéndolo No sé si lo he dicho Que esto está por inglés A college Pues eso Una facultad Una universidad De gente Visita Y te muestra Que es lo que está pasando Exactamente Cientos de años atrás Al comienzo Muy al comienzo Del imperio romano Algunos aliens Estaban estudiando A los humanos Estos aliens Eran muy peculiares De ellos No tenían sentido Del humor Para nada Por ello Tenían mucha curiosidad Respecto al humor Así que decidieron Construir una tecnología Capaz de Absorber el humor De su alrededor Una vez que los aliens Tenían la máquina lista Pensaron que Llevaría cientos de años Con recoger todo el humor De la tierra Y no tenían ganas De quedarse Durante tanto tiempo Así que propusieron Un trato Al emperador Entiendo que el emperador De Roma Y a su corte Ellos le darían Nuevas armas Que haría El imperio romano Más fuerte Y a cambio El imperio romano Crecería Para proteger El humor Que Protegería Para Crecería Para proteger La máquina Que recoge el humor De cualquier tipo De amenaza Hasta que el trabajo Estuviera realizado El emperador Aceptó el trato Y entonces El mismo Y su ejército Fueron los primeros De ser Despojados De humor Se crecieron Músculos Y Puebas armas Más potentes En respuesta Oye ¿Es muerto O es que no Has puesto Ni un triste Congratulation Tío No pone No pone Ni un triste Congratulation Ah O sea Que me pasan Las tres pantallas Que dicen Para Estaba con un ladrillo No sé qué No Me lo ha pasado No No Te lo pasas Lo que ocurre Es que simplemente No pasa nada Porque no dio tiempo Este fugaz Que es más larga La historia Que el juego Ya sé cuál es el truco Aquí es huir Como un bellaco Huyo Me cargas todo aquí Tranquilamente Y ahora aquí Es que yo Ahí no sé si puedo bajar Vamos con el agua El agua mata Fran No El agua no te mata Y el ascenso este Para qué Para nada Algunas cosas están Porque había cosas Pensadas Que no se hicieron Ve Ahora lo mato Yo me quedo quieto Bueno Me lo he pasado Me he pasado el juego De Fran El final es el futuro Diciéndote que no hay final ¿Sabes? ¿Sabes? Tú sabes perfectamente Que esto La CPC retrolea Acaba en la parte baja De la tabla Por supuesto Tiene su punto También te digo Bueno Fran Te quiere quedar A los dos últimos Que vamos a poner Por mí Si Si queréis Hacer la crítica Final Lo que queráis Ya me habéis dado Pantelo Ya Bueno Ahí eso También el título Perdón En los créditos De Fremont Soldier Que es una declaración De intenciones Somos soldados De la asemblea Soldados del Z80 Del ensamblado Los Fremont Soldier Son soldados De la bora Ahí tiene Aparta La de Fremont Soldier Viene del hecho De que De que son Colaboradores De Fremont Pero no son Miembros De Fremont Y encima Hay un clasismo No son miembros De Fremont No te digo Yo Bueno Vámonos Con Cenes Soft Vale Que dan Dos juegos Más Una sorpresa De acuerdo Ese peso Ese peso Que si no Después alguien Me puede dar Para el pelo Fran Yo te digo una cosa Y esto siempre se lo digo A la gente que viene aquí A los estudiantes Y a ti por supuesto Ya me gustaría a mí Haber hecho ese juego Con sus ventajas O inconvenientes Sus fallos Y sus cosas Ya me gustaría a mí Haber hecho un juego Pero esto Pregunto Esto es Factible O se hace en un ratito Con la CPC Telera Hombre A día de hoy Teniendo la CPC Telera No en un ratito O sea En el tiempo que le echamos A este juego Habríamos hecho Como cinco veces más Tarda menos En hacer juegos Que en pasártelo Realmente Porque Lo que decía Y de hecho Ya no por la CPC Telera Incluso con la propia CPC Reseliz De Raúl Simarro Que en el momento Cuando la utilizamos Pues tenía Alguna cosa Bueno Sobre todo Bastante menos cosas En cuanto al sistema De build Que tiene CPC Telera Pero tenía lo necesario Para programar Y si no hubiera tenido El bug que tuvo Pues probablemente Habríamos hecho Algunas pases más Habríamos hecho Un final Le habríamos hecho Algunas mecánicas más Que teníamos pensadas Pero bueno Yo creo que Independientemente De que el juego Termino siendo un truño Y eso es Los de menos Yo creo que La contribución Que salió De encontrar Y corregir El bug de CPC Reseliz Pues habrá sido Muy útil Para el resto de gente Que haya usado CPC Reseliz Saludamos a JMLG97 Comenta Irubi Que el Fran Recibiendo caña Esto no se va a repetir Un momento histórico Espérate Que Fran me coja Que me va a cañar Yo creo que sí Que se va a repetir Y Trancos comenta Que al menos Era adictivo Fran Y es verdad Yo hasta que no me pasaba Las tres pantallas No he parado Tío Ya por narices Si ha aceptado Porque le metimos Una droga Y un burundanga Un burundanga Bueno Burundanga En fin Burundanga Nos vamos a comer Burundanga Una droga Un pacalao Era así la canción Y algo así Nos vamos con la guerra De Gamber Un juego de SP Soft De 2014 Hemos dejado dos jueguecitos Así chulos para el final Más insisto La sorpresa Por cierto Muy buena noche Para Fugazi Twitch Que dice Save the humor 30 points 30 eh No 13 30 points Y háblanos un poquito De este juego Chema Tanto tú como el profe Mientras que yo hago el paquete Porque este yo no lo había jugado En mi vida Y a ver A ver A ver como me desenvuelvo A ver como me desenvuelvo A ver Ya entiendo Porque decía CNG Soft Porque te ha bajado Lo que ha sido un crack A por César Que era un Simber Yo me he bajado Lo que había Supongo que Que no le habrá metido Los pokés Pues si le ha metido Los pokés Ya es para No he puesto que no He puesto que no He puesto que no Pero vaya Básicamente Esto es un Juego Creo recordar que Si no es el primero Es de los primeros juegos Con scroll De GG El amigo GG Que es malagueño Es paisano también Que no sé Yo supongo que no lo estará viendo Pero le mando un abrazo Muy grande si nos ve Y es Una de las Típicas Superproducciones De SP Soft Una vez que Que ya se Entre comillas Se profesionalizan Y se dedican a hacer juego Un poquito más currado Un poquito más grande Y vaya Aquí Tiene un equipo También bastante guay Porque tienes a GG Encargado De De casi Todo Que básicamente GG Que así GG Cuando Se fuera a trabajar En su casa No Esta Pierde La noción del tiempo Con este hombre Que no saben De que está Medio desaparecido De repente Se toma Ahí lo lleva Y te deja Medio Medio rematado El tema Entonces Para esta ocasión Pues habían tirado Un poco de Macarrismo Ochentero Además Muy Muy heredero De lo que son El cine de acción De los ochenta De barrio Barrio Tomado completamente Por la delincuencia Por la delincuencia Sus bidones ardientos Y su historia Y Una colaboración Bastante guay De Maclean En la música Que es una música También muy rollo Así Ochentosa Y tal Y Y luego La portada Que se la hizo El amigo De David En macho 6128 Y Y en gráfico Pues que tuvo ayuda También de delito Ahí un poco Para el tema De esto y tal Y la verdad Que bueno Para ser la Que yo creo Recordar Que el primer Scroll horizontal De GG El resultado No está mal Lo podéis ver Que es un Un juego Que siento Astra Recordamos Que es Astra CPC Que no es Conocido precisamente Por la soledad Del scroll Se mueve Bastante bien Los niveles Están más o menos Bien diseñados Y tal Tiene alguna Cosella A lo mejor Que puede Que requiere De truquismo Para avanzar En según que sitio Tiene tus power Como el que acabas De coger Que te permite Disparar Bastante más rápido Y la verdad Que es un juego Que está guay Y posiblemente Si no es el Goti Sería uno De los más firmes Candidatos A Goti En 2014 Bueno Tenéis que tener en cuenta Que si no he podido Bajar por esas escaleras Por ese elemento De estrategia Que se refería A Chema Que es que hay Que escalera Que puedes subir Pero después Como esta Que no puedes Volver a bajar ¿No Chema? Si Tiene Los niveles Tienen sus cosillas Esto una vez Que has hecho Un par de partidas Y Y te pone mano A la obra Ya sabes Más o menos Por donde tienes que ir Buah Aquí ya estoy muerto Ya Tenemos Ahora aquí Un boss Que tiene su ¡Ay no no no! Que tiene su energía Como habéis visto A ver si soy capaz De darle candelita Pero claro Primero me tenía que matar Al Simber este Vale este ya está muerto Ahora lo que voy a hacer Bailarlo un poquito Le tienes que bailar Exactamente Lo que pasa Cuando le bailas Es V También tienes que Calcular muy bien El disparo El disparo Claro Correcto Tenemos para Ya los U3 Muy buenas noches Bueno Vamos a echar otra ¿No? Fran Este juego Háblanos tú también De él Yo personalmente Este juego A mí me gustó mucho Cuando salió Y es uno De los juegos De este PSOV Que me he pasado Enteros Hostia que bueno Dice son las nueve y media Perdona Que me ha hecho gracia Es que son las nueve y media Pues nada El juego Yo cuando salió Me lo bajé Y la verdad es que Me gustó bastante Y lo estuve jugando Y me lo terminé pasando Las tres fases que tiene Y el juego Pues hombre En cuanto a algunas cosillas Digamos Tecnológicamente Para la época Estaba bien Porque a día de hoy ESPSOV Tiene más cosas Y ha avanzado Hacen cosas más Más curradas A nivel técnico Pero está muy bien Aprovechado Todas las técnicas Que han hecho Porque juegan muy bien A nivel de diseño Es decir El juego Se mueve a una velocidad Como has dicho Más creciente El explore es por software Pero bueno Han hecho los strikes pequeños Para moverse más rápido Han aprovechado Y te han hecho unos fondos En los que La mayor parte es oscura Y te ponen la zona Como con fondo Por donde no pasa el personaje Y cosas de ese estilo Han hecho una serie de cosas Que están bastante chulas Y son todo Elementos de diseño Más que otra cosa O sea que Que juegan muy bien Con lo que es Al final Lo que tienes que hacer Cuando haces un juego No es tanto El que seas un hacha De la técnica Como que lo que hagas Pues combine bien Y sea divertido Que es lo que consigue Este juego A mi me gustó mucho Lo disfruté Me pasé Como digo Los tres niveles Y lo volvería a jugar Porque tiene mecánicas sencillas Pero es que son suficientes En muchos de estos juegos Las mecánicas No hace falta Que sean más complejas Con ese nivel De sencillez de mecánicas Están muy bien Los niveles Y lo disfrutas Tienes mucho jugando Saludamos a David Perdona Saludas No saludamos a David Es lo que acaba de entrar Un saludo para él Este además Un poco Un protojuego Que a ti te gustó mucho En su época Que sería Linaje real Del mismo autor EGG Y EGG Aquí lo que aprendió Haciendo El El Este La guerra de Gamble Luego lo llevó Al linaje real Que sé que Ese a ti te gustó bastante A mi linaje real Me gustó mucho No sé si El linaje real Este igualmente Muy bien Y claro Se nota que es una Versión mejorada De este Aunque en algunos aspectos Diría que este A nivel de jugabilidad Le salió un poco mejor Que el linaje real Aunque el linaje real Está muy bien A mi me gusta mucho Este seguramente Haya que dispararle de pie ¿No Chema? Porque agachado No le quita absolutamente nada No Lo que pasa es que Le tienes que darle la cabeza O sea Tienes que saltar Pues complicado Que salta Le pega una rama Y te tiras para abajo Y vas al otro lado Le pega una ráfaga Y te tiras Y te vas al otro lado Es un poco coñazo Acabo de quitar un poco Pero claro Ahora estoy tieso Ya de mayor energía Es cuestión de cogerle el truco Este es un Es un box Que no te lo pasas rápido Que a mi me costó bastante Cogerle el truco Y aun así Yo esto he visto a meter En directo Cargárselo sin recibir Ni un golpe Que crack Cuando yo esto lo hago Mínimo uno Me llevo En la cabeza Te preguntaba Irubi Fran si estás hablando De memoria O realmente estás viendo El stream con nosotros En parte estoy viendo El stream Pero vamos Muchas de las cosas Que cuento Son más De memoria Porque claro El juego lo he jugado Ya Entonces Te veo jugar Con lag Pero es lo de menos Porque el juego Ya lo jugó Este se iba a presentar A la DEP No 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 La gente de SPSOF No son muy adictos De Yo quería puntualizar También que Ya no es solo Que lo hayas jugado Es que además De haberlo jugado Este es un juego De los que se te queda Un juego de los que te marca Y de los que se te queda En la cabeza Porque No estábamos acostumbrados En este 2014 A ver juegos con scroll Y Juegos con scroll Tú lo has visto Tanto en la edición de allí Como la de hoy Prácticamente no había No había nada Y Con un scroll decentito Así que De los que se te queda y a quedarse marcado pues lo puedes recordar fácilmente yo de hecho yo estoy viendo el tema este sin audio y yo la música la tengo en la cabeza sí eso pasa exactamente igual con el linaje real por ejemplo la música de mclean le va al pelo como siempre mclean a ver ya sabemos quién es pero es que esta música en particular es muy banda sonora y tal y le va muy al pelo a mí me gusta casi más la que más me gusta la del menú me gusta mucho cómo suena la del menú es muy muy chula vamos a ver el último juego de hoy de la selección de chema de eternal light 2 que es un juego que quizás no tenga todo lo que han hablado tanto frank como chema la guerra de gamber a nivel técnico y tal pero un juego que tiene un diseño de niveles y un concepto de lo que sería el juego muy original y que a mí me moló mucho en su día y me sigue molando de eternas light 2 vamos allá vale tener light 2 este es un chaval que morri es de morri no frank pues yo este no lo he jugado o sea que no sé si es de morri pero estar son 20 será para él porque él suele hacer muchos en vez creo que de morri lo que pasa que tienes esta pinta de los típicos juegos suyos de que son las de con basis 3 que no es exactamente 100% basic que es una especie como debe ser compilado pero este está hecho con una con una utilidad que se llama sprites a light que es una utilidad de 1990 que permitía pues pues eso hacer hacer spray y ponerlo en movimiento y entonces pues estaríamos hablando como una especie de maker pero ya pues con sus buenos 30 años prácticamente y morri es una persona que ha hecho vamos de hecho creo que en el próximo programa vamos a ver algún juego más suyo y una persona que lo que adolece de técnica de no saber controlar el código a bajo nivel y nada por el estilo lo suple haciendo gráficos bonitos aprovechando muy colores muy así muy llamativos cuando hace luego los juegos y luego con diseños de niveles y tal que están bastante bien este hombre tiene varios juegos así rollo plataforma pensar que la verdad que están bastante guay y son bastante adictivo y que te suelen engancha bastante entonces como como siempre decimos no cuando recomendamos juega lo mejor no es la quinta esencia de la técnica pero sin embargo como un juego la visión principal que tiene que cumplir entretener este es de lo que entretiene y señor pues ya veis que el objetivo del juego es coger todos esos especies de farolillos que tenemos dispersos a lo largo de la pantalla no controlamos un mago que cuando dispara lo que hace es cambiar el orden de las plataformas naranjas cuando yo disparo veis que lo que pasa es que se mueve la plataforma y con eso tendremos que ir comiéndonos el coco para acceder a todas estas especies de de farolillos para pasar de pantalla no tiene más no tiene de hecho ni sonido verdad chema no sé si tenía algo al inicio de la en la menú en la pantalla presentación sí pero ya está sí porque era la música del menú es de míster luz que es un es el escane y ha hecho música y ha hecho cosillas ya lleva tiempo también haciendo pues no sé si te acuerdas cuando vimos la conversión del robot ron en la serie del 2009 él hizo la música hizo la música de un juego que veremos en la próxima edición que a mí también me llamó la atención de uno que presentaron a las especies retro de que era el space rivals que era uno de cuatro jugadores así bastante curiosete en el space rival no no hizo también en él el juego sólo hizo la música porque yo creo que esta razón hizo el juego como luoglu entertainment y yo diría que el juego lo hizo él él con su con su pareja ahora que lo mencionó con cpc telera en aquella época con cpc telera y lo hizo con su pareja si no me falla la memoria tiene razón tienes toda la razón sí señor que es muy sencillo en planteamiento pero muy adictivo echa no bueno pues ya verá tuvo alguna otra cosilla que tiene en los próximos años cuando toque que son de los que los juegos estos de pulga y traidores que te pongo que dice tú a mí no me gustan los de pulga y luego todo de pulga y te pongo estos juegos cabrones que luego te pega tres cuartes de horas jugando y lo que no se ve y lo que no se ve por la tele por dios ese tipo de juego de que te va a venir también de la de y lo que no se ve por la tele yo lo he dicho mucho que parece mentira que después cuando acaban los programas y apuntó mis cosas la libreta apuntó muchas veces la mayoría de este juego particularmente no estoy de acuerdo con el tema porque sí que te diría que morri es un tío que aprovechamos de bien la técnica al nivel al que él se mueve es decir sí que diríamos que morri no es un tío que programa el ensamblador ni que haga cosas a lo mejor entre o similares lo hace fundamentalmente en este caso en basic utilizando spritesalive que spritesalive podríamos decir que es parecido a la librería 8bp de javier garcía aranda pero una versión digamos de hace muchos años con con otras cosas y probablemente con menos cosas porque 8bp tiene muchas pero eso es una librería de rcx y además de hecho es una librería de rcx que sólo va en 6128 entonces esta librería pues se permite hacer cosas en basic pero pintando un poquito más rápido igual que 8bp como aquí porque pues tiene para pintar sprites y demás pero yo diría de morri que es un tío que dentro de lo que él conoce lo conoce bien es decir se pone a hacer las cosas al detalle no no vayas a pensar que es un tío que dice que como no se esté el ensamblador hace las cosas de cualquier manera en el nivel en el que él trabaja las cosas están muy pensadas muy bien diseñadas muy bien hechas o sea que yo diría que a nivel técnico morri es un tío que en su nivel en lo que él conoce lo aprovecha muy bien muy bien y aparte el tío diseñando se ve en los juegos diseña súper bien para mi gusto es un referente si además de verdad bueno pues esto han sido la lista de juegos que hemos puesto y este presentó a la cpc retro de efrán perdón bueno francés me lo mismo me da claro este no lo presentó una pena porque éste también hubiera hubiera apuntado es que estamos en 2014 que me corría a frank pero participación externa prácticamente no hubo creo que en 2014 fueron los cracker vellus los únicos que presentaron participación externa el 2048 que hemos visto al principio y corpas y antonio cortas de todas formas este juego no habría podido entrar a cpc retro de porque es de 128 claro al usar sprites alive ya vas al 6.128 no funciona en 464 frank refrescame la memoria a ver si tú te acuerdas porque yo estoy convencido que este juego era de morri pero no lo veo listado morri tenía un juego hecho en vez y 3 si no me falla la memoria que el personaje se movía solo y tú cuando le daba al espacio se paraba y si ya recuerdo cuál viste es cómo se llama este juego era una bolita rosa es una bolita correcto que tenía hacer saltos automáticos y tal porque no lo veo listado bajo su nombre en cpc power y estoy convencido que será de morri también es era de morri este era de morri totalmente y este además yo estuve jugando a ese juego un tiempo porque es bastante divertido otra vez con lo simple que es pero es muy divertido enganchaba como como él solo pero en cpc power no está listado bajo el nombre de morri soft pues eso igual habría que decirte la bruno porque es de morri clarísimo no te acuerdas el nombre verdad lo estoy pensando pero no o sea tengo en la vamos lo visualizo totalmente el juego pero no recuerdo el nombre tendría que buscarlo bueno pues dime con qué vamos a terminar el tema con una demo ya esto lo lo hicimos una vez porque era la demo de mamá forever y había que sacarla sí o sí este año como nos podemos permitir tocar un poquito el listado de juego a ver qué es lo que entraba en 2014 2015 ya veremos que hacemos porque tengo más de 15 no sé si lo partiré en dos entrega o si directamente meteré la tierra saco pero vaya aquí en este 2014 como había huequecito decidió que vamos a terminar viendo una demo pero una demo que es muy curiosa porque la quinta esencia de lo que es la multitarea vale mucha gente a lo mejor no tiene en cuenta o no no lo no lo piensa porque son máquinas antiguas está esta demo la tienes que cargar de cinta tú lo sí sí está cargando el astro cpc tiene también la posibilidad de hacer multitarea es decir mientras estás cargando puedes hacer otra cosa hemos visto cargadores de juegos que tienen música no es lo más común pero hay algunos juegos que tienen música mientras carga hemos visto cargadores de juegos como deflector que mientras está cargando te pone las instrucciones del juego que hemos visto cargadores por el de la mc que te pone un mastermind en este caso en concreto vamos a ver una demo que lo lleva tan 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 al extremo en la multitarea que a día de hoy todavía nadie ha sido capaz de coger el archivo grabarlo en una cinta y que en la cinta funciones es decir en las condiciones más ideales con una máquina absolutamente nueva impoluta con la goma bien perfecta con los rodillos engrasada junto a la historia no se ha logrado todavía pero el emulador si funciona porque obviamente el emulador no tiene la resistencia de cámbulos los elementos mecánicos que impiden que en que la máquina real está tan lleva al extremo la debemos se llama brick inbound hace el chistaco con brick inbound tiene mucho rollo de tiene mucha música diferente tiene también respeto tiene también muchas cosas guay de efectos gráficos y vamos a ver lo que esto empieza a cargar y cuando empieza a cargar se tira un poquito al principio para cargar el primer bloque y a raíz de ahí va mostrando y va cargando por otro lado del amigo más clean por ahí algunas de las músicas son del amigo más clean y frank posiblemente podrá dar más datos más técnicos de lo que yo pueda hacer al respecto en parte puedo decir que el hecho de que no vaya en un ordenador real se debe a que por mucho que los emuladores intenten emularlo no hay ningún emulador que emule en la lectura analógica de caset porque no olvidemos que la caset no es digital es analógica y cuál es tu emulador la emulación que hace la está emulando en código que es un funcionamiento totalmente digital de hecho estuve discutiendo precisamente con con juan carlos respecto a los problemas que él ha tenido con caset y con emular precisamente esos delays que hay desde que un bloque empieza a cargar o no el sonido llega o no llega pero todo eso está emulado y esa emulación es digamos un apaño no es real no es como en la máquina llega la señal del café la señal sigue un patrón ondulatorio que es totalmente analógico y que como decías pues depende del estado en el que estén las gomas del estado en el que estén los motores del estado en el que esté la cinta y eso es puramente analógico y yo ya te digo que creo que esta demo aunque tengas la máquina real en perfectísimo estado no va a funcionar igualmente por el mismo motivo porque esto lo han desarrollado y lo han hecho funcionar en emuladores y muy probablemente en analógico esto no pueda funcionar de ninguna de las maneras porque lo han comprimido demasiado o sea querían hacer el objetivo original de la demo era tratar de conseguir una velocidad de carga desde casete similar a la del disquet de hecho consiguen una velocidad de carga altísima no es la del disquet pero 2688 es alta es muy alta vale pero claro el problema es esa velocidad de un analógico no es posible porque en el analógico tienes que estar cambiando los picos y esos cambios no son instantáneos sino que tienen un progreso analógico y ese tiempo que hay entre uno y otro lo tienes que respetar y esta demo no lo respeta y no hay forma humana en una en uno real vamos yo no lo creo que se pueda no sé si alguien lo habrá conseguido creo que no lo ha conseguido absolutamente nadie en una cinta con el adaptador de la cinta de los chinos y obviamente porque eso está metiendo la señal prácticamente directamente al cabezal pero en cinta no ha habido absolutamente nadie que lo haya logrado todavía claro es el problema es en cuanto metes el almacenamiento y la lectura analógica probablemente en las circunstancias analógicas si le bajasen un poquito esa velocidad seguramente si conseguirían la carga porque vamos yo estuve leyendo el documento técnico que hicieron cómo habían conseguido hacer la compresión y cómo lo metían y cómo hacían el diseño básicamente porque tienen un patrón de onda propio si eso lo hacen de una manera un pelín más estirada de lo que está yo creo que probablemente en condiciones óptimas en una máquina sí que funciona bueno pues lo que vamos a hacer si os parece es despedirnos voy a dejar la demo puesta porque tengo al otro lado esperando a borja de volcano bytes para las dos próximas horas entonces pues yo voy a poner la demo o colgaré la llamada porque ya una vez que ponga la demo no podemos cascar como si estuviéramos esperando al directo agradecerte frank que haya venido con con gran sentido del humor y de la responsabilidad es hablar de tu juego y haya sobre todo solventado algunas algunas dudas técnicas que que los rodearon aunque el juego pues sea lo que es como tú bien lo has dicho por juego malo pero bueno dios dirá no el profe con que nos puede sorprender en el futuro y a ti chema agradecerte mucho como siempre el soporte ayuda y colaboración y asesoramiento que me das en esta serie cada vez que hablamos de años y cada vez que hablamos de cpc así que chema muchísimas gracias y nos vemos el viernes cuidado nos vemos el viernes que ya te digo que tengo la botella de jimbing en la nevera lista profe don frank un placer como siempre y bueno hoy 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 creo que me tocaba justamente recibir ya habéis visto que lo acepto sin ningún problema porque es malo y ya está pero estamos estamos más de cachoteo frank que que de otra cosa hombre no no lo sé lo sé pero que igualmente es bueno porque los alumnos tienen que darse cuenta de que ellos ahora por ejemplo me ven y algunos me dicen cómo sabes tantas cosas porque llevo mucho tiempo yo empecé como nosotros haciendo cosas así no tienen que ver que la realidad es así que nadie empieza sabiendo ni mi reino empezó sabiendo ni nadie empezó sabiendo todo el mundo ha empezado sin saber todo el mundo ha tenido cosas que ha hecho que no han salido bien y ya se aprende de esas cosas para poder hacerlas bien después bueno pues lo dicho voy a poner la demo que yo la demo no la he visto chema la voy a ver ahora mientras que que me despido de vosotros y chicos no quitéis el stream ni nada porque tal como acabe la demo hacemos un intermedio y empezamos la entrevista con volcán o vice para hablar de su de curso of trasmoth y sobre todo de salir edición digital de la que ya dimos cuenta supongo que chema o retro mania en su web también lo hicimos radio en play también lo haría el mundo del espectro pero íbamos a hablar de cómo se ha estado esa edición física que saldrá el 16 diciembre con poli play y sobre todo pues hablar un poquito con borja aunque ya estuvieron aquí hablando de todas sus cosas pues nos vamos a centrar en de cursos tramos y ya sabéis que hoy pues me voy a marcar ese programa de noticias variadas comodores spectrum todas las cosillas que quiero dar mundo retro y una sorpresa al final con un juego indie chema muchísimas gracias gracias a usted siempre caballero profe muchísimas gracias que sé que sé que la verdad que es un lujo en poder contar tanto contigo como con chema y con otros tanto pero un lujo así de sobretodo de citó llegaba en la de tu juego y como tú bien dice no siempre que tenga un hueco y tú me llames juanje por aquí andaré así que gracias mi tío si se puede ya sabes si no se hubiera podido pues mala suerte pero habiendo el huequecito pues me ha acercado y ya sabes que siempre que sea posible aquí estoy un placer igualmente pues tengo que no por ser descorte ya lo sabéis pero tengo que colgar la llamada para llamar a a borja de volcán o vais y voy a dejar a gente con la con la demo y vuelvo nada volvemos cuánto dura la demo aproximadamente chema uff no me acuerdo lo puede ver en el tamaño de la cinta más o menos pues yo la pongo para que la gente vea en lo que habéis comentado los dos tan tan divinamente del tema de multitas que respetó uno se lo cree todavía ahí lo lleva respetó pero pero la época es igual a la velocidad normal no no lo voy a dejar normal mientras que yo me hago mi pipí me relleno mi botella de agua me fumo un pitillo y preparo el intermedio la con el con el siguiente invitado muchas gracias sin ver es y muchas gracias frank y chema un perro abrazando a culo para todos bueno chicos pues no es normal que yo cuelgue con mis compañeros de programa de entrevista y tampoco es normal lo que vamos a hacer ahora que es cargar la cinta yo desaparezco y mientras tanto pues vamos a ir preparando vamos a ir preparando el la entrevista con con volcán o vay vale ahí tenéis lo ha dicho yo ahora le voy a dar voz al emu vale para que vosotros seis partícipes de este dolor de deslota y lo lleváis venga nos vemos ahora en un ratillo vale que vosotros seis partícipes de este dolor de deslota y lo lleváis aquí también nos vemos en el ratillo vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.